Quiso hacer una gracia y le salió... Buenísimo. ¿Cómo es que? Quiso hacer una gracia y le salió... Una morisqueta. Te pasó vos por la jeta. Pelé año pasado. Pelé año pasado. Es el año pasado. ¿Cuál es tu insulto favorito para decirle a alguien? Botaratas. Ah, dale. Eso está... Eso es leve. Fastidioso. Eres fastidioso. No, fastidioso está bueno. Pero depende. ¿Pero qué es eso? No es insulto. Eso es casi... Mira, te voy a decir algo. Eso es casi coqueteo. Fastidioso. Ay, qué fastidioso. No sé. Marico, cállate. ¿Quién eres tú? A nadie le importa. A nadie le importa. Lo que decías al principio. Lo haces para tus seguidores porque a Bad Bunny no le importas. ¿Qué coño es esto escribiéndole a ese carajo? A nadie le importas tú y a nadie le importa tu opinión y a nadie le importa nada. Yo he escuchado de repente cuando... No, que este dicho o estas evas se portan mal. No sé qué. Es como que... No, ellos tienen un arreglo. Ah. ¿Qué pasa? La lechuza. La lechuza. Si tú y tu pareja deciden tener una relación abierta y creen que es importante hacer eso, ¿qué tanto del sexo estás dispuesto a que tu pareja haga con otra persona? ¿No? Y hay que poner horarios, ¿no? Supongo que horarios. ¿Tú no te puedes mamar un huevo a las ocho y luego a las nueve vas a estar conmigo? Tiene que tener unas bozositas cómicas. Bueno, o sea... ¡Ah! 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 ¡Viste, claro! Es que tenía. ¿Cómo que sigue? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hola, Nacho! ¡Hola! ¿Lo ves? A ver, déjame presentar el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. La gente la está perdiendo en los comentarios. Y toda la familia de escuelos. Y así por el resto de los días hasta que te mueres. Y de verdad... Esa es la vida si te pones a ver. Bueno, te pon la cámara lenta que sigo sorpresa. Sigo sorpresa. Mira, hice un poema en chat de PT para Escuela de Nada. A ver. ¿En inglés también? No, en español. Porque después me di cuenta que podía hacerlo en español. Esto es por partes. A ver. Ok. La Escuela de Nada. Perdón, pero ¿cómo...? No puedes interrumpir un poeta. Marico, ¿cómo tú interrumpes un poeta? No puedes interrumpir un poeta. Los interrumpones diciendo... No puedes interrumpir un poeta. Es verdad. El interrumpón. Pon. Así. Ajá. Ah, mira. La Escuela de Nada. Un podcast. Donde el conocimiento... No alcanza. Donde la verdad se esconde y la mentira se ensaña. Mierda. Mierda. Es la Escuela de la Curiosidad. Donde el aprendizaje es constante. Donde la duda es bienvenida y la mente se expande. Coño. Guau. Aplausos de jazz. ¿Ustedes han visto cuánto cuesta remover la nieve en Estados Unidos ahorita? Mamá, weón. Vi el artículo donde Hustle lo leí. Lo vi. Vi el artículo. ¿Cómo es eso? Hustle is... Is... Este bicho se lo asustó. Leo's Podcast. Yo soy un salvaje comiendo. Toda la vida... ¡Para, para, para! ¿Qué bola es ese sonido? O sea, toda la vida... He sido una persona... ¿Qué bola es la edad así, escuchando ese sonido así? ¿Ustedes llegaron a cambiar cama viviendo en Venezuela? Yo no. Yo nunca. Yo nunca. El colchón mío estaba más meado que el estadio universitario. No, imagínate tú. No, además mancha amarilla. Yo nunca cambié de colchón. Nunca cambié de almohada. O sea, como que... Que bola es la irresponsabilidad. Claro. De... Tú vivías con un ácaro que se llamaba Roberto. Sí, vale. Ya un ácaro ahí. Uno grandísimo. Un ácaro gigante. Volteas el colchón y era algo para cucarachos electrónicos. Mucho así agarrado. Que bola es que de verdad uno no tenía ningún... O sea, no era consciente de todo eso. Y el ciclo de las cosas. Lo hemos hablado del ciclo de la camisa, ¿no? Que es para salir, no sé, para dormir, no sé qué. Coleto. También está la sábana, por ejemplo. Que se convierte en cortina. Tú ahorita no estás montando nada en TikTok, ¿verdad? No, yo borré todo lo que tenía. Y borraste todo lo que tenías. El de 700 mil y el de 200. Sí. Lo botaste por el coño. Bueno, yo a veces me da por montar alguna que otra huevonada. Y me pasa que como no... Es que sabes que me da rechera. Como que no sea real. ¿Sabes? Sí, claro. Como que yo estoy ahí fajado haciendo una vaina. Y puedo tener mis 200 views. Que esa es mi comunidad. Ajá. Pero de repente, ¿sabes? Como que monto cualquier basura. Y el bicho ahí detrás de una computadora heateando. ¡Játale, heate! Me da 500 mil views ahí. Una... ¡Játale, 500! No hay ningún tipo de motivación. Como para montar algo que realmente... Tú dices que están los chinos así como en un casino. Con la vaina verde. Un chico de rojo. ¿Qué? Mira, te he dicho que... Ahorita hablamos de las brats. ¿Cuál es tu brats favorita? La negra, ¿o qué? Ahorita hablamos de... Del comediante que quiere ser cuando... ¿Te acuerdas que nos dijimos eso? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era... Es que ¿quién quiere ser si tuvieras que elegir la vida de alguien? Y uno es que si Bob Marley... No, ya, ya, ya. James Roberts, ¿no? Claro. Igualito, como siempre. Era el que también es pelotero, ¿no? Chipper Springfield. Chipper Springfield. Hay que hacer... Hay que hacer la camisa de Chipper Springfield. Mira, agarrala ahí. Tenemos tiempo que nos le pime a un diseñador que haga una vaina de Chipper Springfield. Aquí está Chipper Springfield. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina Escuela de Nada de los papás que besan en la boca a los hijos? ¿Qué opina Escuela de Nada? No. Es raro, es raro. Guácalo. No lo hagan. Tú, no lo hagan. Es que no lo beses en la boca porque es... No es incómodo para mí. Y eso es más importante que tu piazo de hijo. Entonces, de repente, ella me dice... A mí me hubiese gustado que yo se ha pasado algo entre nosotros. Pero es que tú no insististe. Coño, ves. Es que es confuso. Esa parte, pues. Y yo sí. ¿Ha pasado? Pero también dije como que, bueno... Y le expliqué. Le dije, mira, pero ya, esto es una vaina de dos. Yo siempre he tenido eso claro. Ah, pero ¿se puede insistir? O sea, no te lo han... No, yo me lancé... Yo me lancé la... Bueno, pero ven acá. ¿Tú crees que tú eres qué? ¿Tienes ahí qué tienes? Yo soy Johnny Depp y tú tienes entre las patas un tesoro. ¿Cómo es la vaina? ¿Entiendes? Esto que tú vas a gozar también. ¿Qué pasó, pues? ¿Sí? Hoy estaba limpiando mi closet, ¿verdad? Sí, ya se nota. Para la gente que no sabe... Está medio Omar Malabeo. Para la gente que no sabe... Un saludo. Se terminó el béisbol, ¿eh? Pero para la gente que no sabe... Estoy, mira... Traje chor y pantalón... No, bueno... De la U de Chile. Pues ando combinado. Estás para dar unas órdenes allá... Estás mal pagado, ¿no? No, ando combinado. Ando combinado. Pero si lo practicas en tu mente. Yo lo practico. Como uno jodiendo lo de practicar. No, no, no. Jodiendo no. Bañándote así. Jodiendo no. Tú practicas tú lo que vas a... O sea, yo pensaría lo que voy a decir... Y a quién quiero nombrar... O si me voy a hacer un chistecito o algo. ¡Guau! No, es que no sé qué decir. Este... Bueno, gracias a Daniel García... Por darme la oportunidad de... Es que, mira, la verdad es que... Nunca me imaginé. Niños, si están viendo esto, acuéstense. Ya es tarde. Siempre hacen eso. No, yo creo que tiene que ir... ¿Por qué? Pero tú quieres eso y quieres bailar. También. Sí. ¿Tú quieres bailar con los patines? No, de cardito yo quería tipo... Pero en patines. Pero quería partirla en el colegio... Que la gente dijera... ¿Sabes qué? Mira, aquí te va esto. Escribela a Cabeto. No, no. Está esta línea, ¿no? Esta línea donde tú bailas... Los primeros como 10 segundos... Tú puedes decir... Coño, qué marico. Claro. Pero después de un cierto tiempo de partirla bailando... Ya tú dices que arrecho. Pero hay un límite. Hay un límite. Y está bien ser arrecho y gay. Sí, hay veces... Yo tengo un resentimiento con los pavos adolescentes. Que olas como uno de pan era misógino y homofóbico cuando era niño. Que era que si es que prefieres tú un hijo marico o una hija puta. Pero yo nunca en mi vida he dicho eso. Pero ya va, chico. ¿Qué pregunta es esa? Y yo dije, coño, no, pero qué raro. Es verdad la pregunta. Además, una pregunta con una respuesta obvia. Hay gente que cree que mandándote una foto de huevo parado es un halago. Imagínate tú. Mira cómo lo tengo. Mira cómo me pones. Oh, mira cómo me tienes. Lo peor. ¿Cómo dices tú cuando mandas? Mira cómo lo tengo. No, coño, no. Mira lo que me salió. No vale. ¿Cómo que...? No necesitaron el podcast ni me la diges. Los invito a que lo vayan a ver, ¿no? La pasan muy chera. El segundo mejor podcast de Venezuela. Sí es. Este, después de otro. Pero me gustaría tener un hijo. No quiero tener más. Me parece uno perfecto. Eso puede cambiar. No... ¿Qué? No, no. ¿Puede que te ríes, güey? No, chistecitos, güey, pero no caigan. ¿Pero no cansalo? No, pero la conversión está buena. Pero tienes que meterte aquí en el podcast, no en el podcast de tu cabeza. Puede pasar, y acabamos de llegar a un buen punto, porque es Full Circle, que sale esta caraja contigo unos años, dos, tres, cuatro años, cinco años, terminan y se casa con un carajo de apellido con el que siempre se iba a casar. O sea, que... No él, el estereotipo. Llenó la barrita de experiencia para luego utilizarla en otro. Se cayó, mira, se cayó a pases contigo, mamó huevos, se mamaron los curos, te puso en cuatro taberga, pero después se casó con un carajo. Que tú sabes muy bien que no la vas a satisfacer como tú la satisfacías, ¿verdad? Estás contigo, Carolina. ¡Berda! ¿Me pasó? ¿Te pasó? A mí me pasó. Con la misma que yo. Te caíste a pases, te tomaron los culos y te cambiaron por... Yo no me voy a casar contigo, huevón. Con Roberto Van Derpyssen. Y después se me casó con un chamo bueno. Que yo no me voy a casar contigo y te apago un cigarrón en el cachete. A mí me dijeron... ¡Berda! Yo intenté una... Hace millones, estoy hablando de 10, 15 años. Hace eones. Intenté volver con una exasis... Y no sé por qué, en verdad. Pero como que, ¿sabes? Había sido una relación muy cool, no sé qué. Y me dijeron en mi cara... No sé, Redondo no es el hombre de mi vida. Mira, te voy a decir algo. Yo he visto aquí a todo el mundo correr. ¿Eso es mentira? ¿Tú no me has visto correr a mí? Claro, Pati. Eso no es correr. Y Leo dijo... Además, Leo se atribuyó a Cris en su equipo de una. ¿Porque yo me he visto correr? Claro, bueno. Está bien. Y dijo... ¿Cómo fue que...? Por favor, parafrasear a tu... Es que estás echando un guento que ni siquiera te sabe. Ese es el problema. Yo dije... Me preguntaron... ¿Quién gana en una carrera entre ustedes cuatro? Y yo dije... Cris y yo vamos a tener que partirnos las cuatro rodillas al mismo tiempo. Para que Ignacio y Daniel tengan un mínimo de chance de ganarnos unos 100 metros planos. No hay manera que nos vayan. Y el rabano lo agarraba a otro lado. Ya empezamos. Claro, es que yo sabía. Es que siempre hay una sorpresita. ¿Y esto qué son? ¿Los globos chinos? Esto es racista. Alexandre, esto es racista horrible. Esto es racista. Mira. Son los globos... ¡No! No tienes dibujo. No. Alexandre, esto es racista horrible. Esto no se aprobó desde la directiva. Es más fácil que incites a tus hijos a estudiar a que los regañen porque no ponen plata. Exactamente. No, porque tú puedes decir en voz alta, por ejemplo, cuño, la comida de perro está cara. Y de repente de vuelta y está todo milando los platos. Claro. Eso pasa, ¿no? Claro. Va a hacerse útil porque el bicho dice... Claro, porque el carajo de hija, verga. Guau, guau, guau. Vamos a pensar... ¡No es cuatro! Raro, exacto. Pero a veces... ¿No vieron el TikTok que compartí de Carlitos? ¿Qué es Carlitos? El de... Carlitos es el de Rubro. Ah, coño. Carlitos me quiere... ¿Cómo era el cabrón? ¿Cómo era el cabrón? ¿Cómo era el cabrón? ¿Cómo era el cabrón? ¿Cuánto le debe uno a sus padres? Abro debate ya mismo. Nada. ¿Cómo que nada? No, todo. ¿Deber? Claro. Claro que le debe. Hay cosas. Epa, mira, mira. Ya va, ya va. Lena, tú no crezás. Yo no pedí nacer, mamá. Claro, no de nada. Si quieres cierre la puerta y poner San 41 a tu volumen. Espérate. Sí, me pasó que la gente me comparaba mucho con el de... Con Namor. Con Namor. Con Namor. Y todo eso pasó durante el lanzamiento de la película en el cine, ¿no? Noviembre del año pasado. Todo me bombardearon. ¿Ya ustedes lo saben? Esto fue que si... X. Ustedes saben cómo fue todo. Todavía aparece uno de vez en cuando. Un rezagado. No, no, no. Un rezagado por ahí. Peor, peor. ¿Qué, paleo? ¿Tú saliste en la Panther? Pero también puede pasar que... Que llega tu pareja y tú le... Te pones fotos de ella vieja así y tú le dices... ¿Y qué pasó con esta muchacha? No, pero eso es muy chido. ¿Qué parejo? ¿Qué parejo? No, no, no. Así no, así no. ¿Sabes qué vi? ¿Sabes qué vi? Te vi cuando hiciste el... Ah, no, sí. Es chiste. ¿Es la categoría por encima del niche? Sí, claro. ¿Cuál es? La ignorancia. Guay, ¿el serio? Disculpa, pues. Sócrates. Disculpa, ¿qué digo? Pues es el marginal, ¿no? ¿Me entiendes? Sócrame la cola. Me hubiera pensado que dijeras un chiste. No puede. Es que lo agarraste fuera de base. No lo construya a tiempo. No lo construya a tiempo. Hay una nueva categoría por encima del niche 4. La ignorancia es el opio. Un saludo a todas estas marcas que dan cáncer a menos que se apruebe lo contrario. Pero este... Tanto a esos community managers sacando clips de Kiki. Mira, este bicho lago de diablito. Qué gola. Vale, qué ladilla. Si tú eres un community manager... Agarra este, pero al diablito, si me lo cojo así... ¡Ah! Úntate las nalgas y al hueco el culo del chiguis. Pero si es momento de hacer publicidad... A menos que pagues. Si no, todo eso es mentira. No, no. Pero si es momento de hacer publicidad... Si tú nos pagas, nosotros te quitamos el chiguis del culo. Yo no sé quién fue. Aquí lo hemos vivido. Creo que fue con Relsby. Que se sorprendió como que mierda. Hablaron de sus mamás. ¿Sabes? Como un chiste de mamá. Ah, sí. Pero a mí me lo han comentado. Gente que es un poco más tradicional y un poco más... Como que si no nos arrechara Cris y a mí... Ajá. Como que, marico, esos bichos no se arrechan porque hablan así de sus mamás. ¿Sabes? Sí, más bien yo... Mercedes me quiere mucho y mi mamá te quiere mucho a ti también. Y a ti me habla. No, eso, marico. O sea, como que hay gente que no entiende eso. Se montan en la joda y todo. Eso es la gente que... No, tu mamá se monta en la joda y en mi pipí. No, claro que sí. Entonces recuerden que si se meten en Patreon, portan solo 5 dólares... ¡Estoy bravísimo! ¿Qué siento yo como consumidor? Que para que a mí me interese la Kings League, me tienen que interesar los streamers. Ok. Ah, yo le voy a Porcinos porque es el equipo de Ibai. Claro. O yo le voy a Gijantes o le voy a otro porque, ¿sabes? Es como que... O le voy al equipo de Escuela de Nada. ¿Sabes cómo se llama? Los Cachilapos de Maturín. Claro que sí. Hay que hacerlo. A mí me gustaría que Escuela de Nada tuviera un equipo. Los Cachilapos y Tapalapa. Y no sé, piensen también que darle mucho poder a alguien en América Latina quizás no es la mejor opción. Eso. Sí. No sé, eso me ocurre a mí. Eso defiende Pérez Jiménez, que no había crimen. Pero tú lo defiendes a cada rato. Sí, claro. Claro que las autopistas, ¿qué haces? ¿Qué jolás es esa? Mira esta autopista aquí arrecha. Sí. Marco Pérez Jiménez, Chávez, Trump y Musk. Son nuestros líderes. Claro. ¿Piste que pusieron...? Pero ¿por qué me tiraste a Trump a mí? ¿De cuándo? ¿Qué tú puedes hacer? Les acabo de hacer una parrilla de seis amigos en la casa. Vente, querés, que somos el grupo pequeño. Estamos aquí los amigos. ¿Y llevo yo con una jeva? Y llevo con una jeva. Yo no he hecho eso. Eso es lo peor. ¿Yo he hecho eso? Sí. Yo sabía que... Fue muy específico. Fue muy... Bueno, ya que te muestras tú solo, saco. Claro. Y yo digo... No me voy a poder esconder. No, pero yo te iba... ¿Y esa parrilla fue en el estudio? ¿Cuál es nada? Siempre lo haces, dale. Siempre lo haces. No hacía. Ya no. Ya aprendí a doblarme la pinga y métamela por el culo. Cuando tenía como 18, nos bajamos un amigo y yo un libro que se llamaba Cómo ser un macho alfa en PDF y lo fuimos a imprimir. Imprimir los cero alfa, te lo digo de una. Tenemos nuestro libro como de... Estoy encuadernando a Linen con Pumol. Te bajaste así el poco... O sea, gastaste más plata en imprimirlo que en comprar el libro. Sí, sí. Es que no se conseguía. ¿Qué decía ese libro? Bueno, había como unos tips y me acuerdo clarito. Era como que cuando hablabas con una jeva, la tenías que tocar, pero no demasiado. Como que tocarla así de repente como que disculpa y hablar con ella. Mirarla a los ojos, pero no demasiado, sino como... La regla del triángulo. ¿Y alguna vez aplicaste? ¿Ah, sí? ¡Súperman! Esto es autoridad como la policía. Los papás estaban empeñados en que uno fuese como un señorito. Un viejo. Como un señor. Como un miniseñor. Y a mí no me lanzaron un miniseñor. Yo sí. O sea, era como camisita, como con un pantalón. Los dobles, mierda. Soy un niño. Claro, preparado. Sigue descontando eso. Quiero ir para un parque, lléname de tierra. Y agarrar unos palos y unos troncos. ¿Por qué me viste? Es como un señorito. Claro. Como si estuviese evangelizando. Me faltaba una vida. El pastor. El pastor Leo. El pastorcito Leo. El cual. Porque todo el mundo, porque todos los papás de los noventas estaban empeñados con que el hombre era así. Y la niña era un vestido. Y la niña era un vestido. Un cintillo, como un encaje. Y era como marisco. ¿Qué es esto? O sea... Ibas por una piñata y la carajita agarraba con el vestido. Agarraba los caramelos que se caían. Los agarraba con el vestido así para llevarse más... Yo te voy a pasar esta foto para que tú la pongas. Porque la reacción de... O sea, no la voy a mostrar aquí. Pero, ¿qué te parece? Ah, pero sí es gay. Solo sé de ti, Daniela, que eres rubia. Que eres catirita. Que tenemos esta foto juntos. Que fue en mi cumpleaños número 6 o 7. En el algodonal. En una zona de Caracas que se llama el algodonal. Debería también averiguar con mi mamá... De quién eras hija o nieta. Que amistad tenía tu mamá con sus papás, por ejemplo. Exacto. Yo eso voy a tratar de averiguarlo. Pero esta es la foto. Entonces, esto se llama la búsqueda de Daniela, ¿no? Porque a lo mejor el destino nos va a unir otra vez. Abro los ojos y digo... Ok. Antes, literal, es como un instinto inmediato. Digo, agradezco mucho que tengo un techo encima de mí. Agradezco que tengo un buen trabajo. Agradezco... O sea, se pueden reír. Da mucha risa. Pero es que tú... Espérate. Uno se ríe porque yo sé que tú sabes que da risa. Claro. Pero igual que da risa no significa que uno lo haga igual. Porque para nada empieza el día con un mindset diferente. Pero eso es algo desde hace cuánto? Como hace como ocho meses. Tenía un video anti-reggaetón cuando eras joven. Era de esos. Está bien. Fuck reggaetón. Fuck reggaetón. ¿Cómo era? Era yo queriendo escuchar New Order. ¿New Order? Y yo andaba atrévete de calle 13 y yo todo agarrecho como... ¡Ay, no! Esto es una realidad freudiana también. Dicen, todos los hombres buscan en sus parejas similitudes a su mamá. O todas las mujeres buscan en sus parejas similitudes a su papá. O en mi caso, en todas mis parejas... Ahí viene, lo veo venir, lo veo venir. Ahí viene. ¡Tú mamá! Una vez corrí desnudo en alta. Mira, ¿sabes eso? ¿Cuál es lo que conté? Hace poco lo conté. No sé a quién se lo conté. ¿Por qué? ¿Por una puesta. Desnudo completamente. Exactamente, perdí una puesta. Perdí una puesta y tuve que correr desnudo así con un releto. ¿Recuerdas qué era la puesta? Con el pipí parado. No recuerdo. Coño, ¿correr con el pipí parado? No, no. Tenía algo parado imposible. Te tapabas. Y venías así tapado, ¿no? Me imagino. O era mano libre. Creo que era así con todo porque era atravesar la Plaza Altamira y me estaba esperando un carro en el otro lado para montarme. Esa era la puesta. ¿Todo el mundo merece perdón? Esa es una buena pregunta. Yo he dicho aquí que sí. Esa es la premisa justamente de la pregunta que yo me hice cuando vi al señor Estico y después lo pegué con lo de Will Smith, todo este pedo. Como que es eso. Es como hay gente que no hay que perdonar y ya. Salían los gallos y todo a Chris Rock. Ah, pero... No, no. Se habla así. ¿Pero es el burro de Shrek? Sí, claro. ¿Qué pasó? No, no. Estaba como muy... Tardó mucho. No sé. El burro de Shrek no es Chris Rock. Bueno, pero no es la cebra. Me confundiste. Es la cebra de... De Madagascar. ¿Y quién es el burro de Shrek? El y Morphy. No son lo mismo. ¡Eh! No son lo mismo. Pero, este... Y la conejita de Zutopia, que viene Zutopia 2. Papá, prepara ese güerito porque me lo voy a dejar en candela. Es una comedia muy cool. ¿Pero esta es una película que va a estar en el cine o...? Sale ahorita el 5 de abril. ¿Y tú la viste como un estreno excursivo? Sí, un preestreno que hicieron. Y la verdad es que es demasiado cool. Pero me tocó hacer stories. Ah, ok. Hay unos stories por ahí míos en alguna cuenta de algo. Ah, pero no. Pero no de Sneaker Fever, no. De una cuenta de alguna empresa. Me pidieron que hiciera un story. Y me atraparon. Ok. Y yo no supe decir que no. Entonces hay unos stories míos por ahí. Ah, ¿te pusieron a decir el celular en la cara? Con filtro. Chris, no sé qué. Habla ahí. No, Chris no. Él era asistente. Yo era asistente ahí al estreno. Ah, ¿tú eres un público? Claro. ¿Con qué te pareció la película? Así. Ajá. Con filtro. Que 10 días es una belleza. Dios mío. Oye, yo tengo unos 22% de... Amé, tú es 15% negro. Sí, más negro, sí, más negro. Pero yo soy más indio que nadie aquí en esta mesa. Ah, eso se sabe. ¿Por qué? ¿Tú todavía crees que me puedes ganar corriendo después? Entérate que soy africano. Sí. Tú eres español. Tú no puedes ganar corriendo. Yo digo que se está tapada. Lo que se ve es el relieve de la vagina, ¿verdad? De la totona, de ahí. Y es como que tú veas a un tipo de repente con un paquetote. ¿Me entiendes? Bueno, se le ve tremendo paquetote. ¿Me entiendes? Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Eso es su paquetote. Pero a mí me parece... Si yo me paro así y me agarro el huevo así en el pantalón y se me ve el huevo. No te lo tumbas. No me lo tumbas. No. Las bolas. Ajá, las bolas. Yo me pongo las bolas ahí guindando y no... Hay que replicar ese de la vagina. Hay que intentar hacerlo. Hay que intentar hacerlo, ¿no? Hay que intentar de verdad. Alguien que tenga las bolas grandes. Ya no me he visto. Alguien que le hayan bajado las bolas. Abre la boca ahí. ¿Te vas? Te vas. ¿Cómo eres? Bueno, bye. Despídate de la gente. ¿Qué? No. Marico, eso no lo puedes quitar. Eso no se va a quitar. Eso no se va a quitar. Mierda. Clipea, oíste. Te digo. Eso estuvo... ¿Para dónde vas? ¿Para la peluquería otra vez? Ahí debería. Mira. De ahora, para ver si está abierta. Hubo uno que crucificaron boca abajo. Mierda. La cruz volteada. Porque creo que él dijo... No me quiero equivocar. Que él no era digno para morir. O sea, con los brazos libres. No, con la pierna abierta. Él dijo que no quería morir. Tú estás interesado en el cuento, ¿verdad? Sí, sí. Él dijo que era indigno de morir como había muerto... Perdona. No, es que estas cosas apasionan, tío. No, no, disculpen. No, perdón. Es que el documental este... ¿Qué dices? Buen público. Este es History Channel. Tú sí estás. Tú sí estás interesado. Este es History Channel antes de los Aliens. O sea, que ahora son los Aliens. En el soundtrack de mi vida, que vamos a suponer es de 12 canciones, una es de Miranda. Podría ser al final. ¿Qué pasó, Vale? Tú usaste. No, yo así que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué buena imitación! Eres Ale Sergi. Eres Ale Sergi. Yo estuve en Miranda. No, pero es traición de Miranda. Ah. Gran canción. Gran canción. Miranda tiene puro coñado. Puro pago. Una banda de versiones de Miranda que se llama Francisco de Miranda. Francisco de Miranda. Y todos vestidos de próceres haciendo canciones de Miranda. Pero solo se canta acostado. ¡Quiero ser tu profesor! Todo es acostado. Un episodio solo de llamar a joder. Llamar a joder. Es el 555. ¿Aló? ¿Familia Piña? No. Está equivocado. Ah, perdón. ¿Frutas a comer? No, dale. ¡Qué huevón! ¡No puede ser! ¡Ay, qué huevón! ¡Cayeron, cayeron! ¿Te llamaron a ti o qué? Cayeron, cayeron. Bueno, a mí me pasó esto que pedí la pizza y en verdad se tardó burda y llamé a reclamar y el carajo me dice tranquilo, no te preocupes que ya te pusimos en la bolsa unos chistes. Y yo dije ¿Cómo es la...? Y yo me arreché y le puse Karen. ¿Unos chistes? ¿Sí? Yo me arreché mucho. O sea, se estaba burlando en mí. Y yo como que ¿Qué pasó? Y me arreché unos cheese sticks. Yo me arreché. ¿Cómo que chiste, vale? ¿Tú crees que esto es un juego? ¿Qué es un juego? ¡Esta es mi maldita pizza! Este es el lenguaje corporal de un hombre. ¿No nos ha salido eso? Sí, sí, sí. Este es el lenguaje corporal de un hombre que quiere contigo. Y los he visto porque me llama demasiado la atención. Y son puras técnicas. Así que si si el carajo se inclina hacia ti un centímetro más de lo normal y no te deja de ver... Si es por eso los sordos quieren con uno siempre. Mira a Leo en el tíbet. Leo en el tíbet así. No puede hablar. Está prohibido. Está prohibido. No puede hablar. Y Leo manda este voice up. Claro. Largo. Largo pero sin decir nada. Leo va a hacer eso y va a haber unas tetas y a veces se le para el huevo. Te voy a decir algo. Me jodieron el Wikipedia. A mí también. Me pusieron y que acepto. Bueno, te voy a decir una cosa. Viene venganza de mi parte hacia ti porque hiciste que me bañaran en el Wikipedia y eso no tiene arreglo. Sí tiene arreglo. No tiene arreglo. Eso se arregla solo. Cuando tú jodes un Wikipedia muchas veces hay muchos cambios. Wikipedia dice Ah, la página dice... Ya no... Esta página no tiene valor. Ajá, esta página no tiene valor. Pero regresa a todos original. Es más, es más, jodiste el de escuela de nada. No el mío, el de escuela de nada. También, viste, coño. Así que bueno. No te cansas de joder. Prepárate porque por ahí viene mi venganza. Una crítico de cine que me tripea burdo la mayoría de las venas que hace pero dijo esta es la peor película que hiciste en mi vida. Eso fue su duvaine. Y yo dije no puede ser. Y resulta que obviamente no es tan fan. Y esta película está hecha mucho para fans. Sí. Y parte de su queja era esa y que ¿cómo es eso de que en estos tiempos pausa? Ay, no, ya me empiezas así. Y yo dije que la diga. Que la diga. Cállate la maldita boca. Que la diga. Pero yo vi esa crítica antes de ir al cine. Y dije, ver, qué miedo que esta peli sea. Y cuando la fui a ver dije, es lo mejor del mundo. Está demasiado arrecha. A la gente que está diciendo y que no tiene coherencia narrativa. ¡Cállate la boca! De verdad. Viva Mario. Viva Mario en las noches acusando a los opositores. Una vez, hace como 5 años, Ignacio y yo hicimos un casting. Mamá guado, ¿te acuerdas? El otro día. Qué risa. Lo recordé. Por la mala razón. Creo que ayer. ¿Tú sabías esto? No, sí, sí. Usted sabía. Tú también sabías. Porque tú también estabas pero no fuiste. Ya hicimos escuela de nada. Ya teníamos escuela de nada, de hecho. Estamos como en un proceso de intento de tener como management, ¿no? Un engaño. No hay nadie horrible que nos quede. Una piedra en el camino. Management. Exacto. Y esa gente nos dijo, ¿saben qué? Ustedes pueden hacer un casting y... Para un comercial. Para un comercial, no sé qué vaina. Y son como 200 mil pesos, que eso son como 10 mil dólares. Y le va a agarrar el papel así y miraba a la cámara y decía así. Vivir con VIH. Algo así me llamó la atención. Fui para un restaurante chino. La host, venezolana. Los mesoneros, venezolanos. Los cocineros, venezolanos. Los que limpian, venezolanos. Los proveedores venezolanos. Y lo único que tiene de chino es loco chino, entonces. Ok. Estaba esperando. Ya, ya, ya. Era bien largo, era bien largo, era bien largo. Loguea tu maldito suave, maldito crin. No, 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 no. Usaste la regla de tres de los comediantes. No, regla de cinco. Regla de cinco. No, rompiendo barreras. No, rompiendo barreras. Y si me da la gana, usaba malo. Pensé que se me... Hasta la cucaracha me dijeron, pues ahí, no, eso sí. No, mira este estilo. Un sellito... No, era una chemisino con... Alfiler. Ah, sellito... Eh, eh, eh. Ajá. ¿Cómo es? Escudo, se llama eso, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El escudo del colegio. Que le hicieron en la casa el uniforme. Pero eso tiene un nombre. El sello, el sello. No, la insignia. La insignia. La insignia. O sea, en mi colegio te la quitaba. O sea, era un peo que se te quedara. Coño, insignia bordada en el uniforme, pero tú estudiabas en el colegio Charleston McTartle. ¿Sabes qué? Disfruté mucho como ibas construyendo el apellido. Charleston McFarlane. No lo vayan a enfocar ni vayan a clipear este momento de higiene personal de Chris para, ¿sabes? Hacerlo viral en múltiples redes sociales. ¿Qué? ¿Tonkey? Esa camisa manchada por abajo. O sea, lo tengo que ver porque el lama es el desodorante ya. 10.000 dólares. ¿10.000 dólares? No, yo no por menos. Bueno, pero me estás preguntando, pero ese es mi precio. No, pero te estoy diciendo que eres un muero real un tracalero. Un saludo a la gente de Rexona. ¿Cuánto te toca de a ti? No te abandona. Tú me das 5.000 dólares y lo hago. Rexona nunca te abandona. Los lama es con toda la totona. Pero duro. O sea, una lamida. La lamida es de 5 segundos. ¿Quieres 5.000 dólares? Oiga, está. Y lo hago de una. Aplástamelo ahí. No, no, pero no lamas eso. No lamas eso. Pero si me das 5.000 dólares, ¿qué es eso? No, no, pero te va a infecciones. Te va a infecciones. Te va a infecciones. De hecho, está pulvando. Te va a alicobacter, pillo. Pero va a 5.000 dólares. ¿Yo? ¿Por 5.000 dólares? La lamida es el desodorante que crees que se quede a poner. Por menos. Que eso no es impresionante. Muchachos, las marcas que están viendo esto, siempre recuerden que Escuela de Nada está abierto a colaborar con marcas. Por ejemplo, Rexona nunca te abandona y es perfecto para tu totona. Yo una vez cogí en casa ajena y me quité el condón y hubo como un accidente y cogí como una alfombra. Era como que el cuarto de Estepana tenía alfombra. ¿De Estepana? El cuarto de Estepana. Él me prestó el cuarto para yo coger. No sé, no sé. ¡Ah! No vayan a clipear. En el cuarto de Estepana estaba la alfombra. Él me prestó el cuarto para coger. O sea, era como una festica. Y cuando yo me quité el condón así, se salió así como que un montón así de... Y la alfombra quedó maldita. Y yo no la limpié un coño, me hice el huevón y ya. Bueno, está bien. Es que ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Te vas a mandar a lavar alfombra. Verga, ya de cierta edad sí, pero de joven no. Y este es el momento que me acabo de tener como un flashback de tipo, es para mi casa. ¿Sabes? Ya uno adolescente en ese pedo, es para mi casa, pero tu mamá está ahí. Nada, pero lo que va a decir, no, pendej, a mí me independiste con 16 años. ¿Sabes? No, yo digo, soy rica y convivo solo y tengo un McDonald's. Ajá, pero Erick, pero tu mamá está ahí. Sí, pero mi mamá, mi mamá es pana. Y después, hola, esa interacción, uno saliendo así, hola señora. Es rarísimo todo. Es rarísimo. O de repente, mamá, voy a cerrarte la puerta un momento. Ah, pero tú decías que ibas a cerrar la puerta. Ah, a tu mamá. O sea, tú cogerás en toda la casa y tú metías a tu mamá. No, estoy cerrando. No, mamá, no salgas. También. No, no, se lo cerró. Marico, eso es next level, porque uno viene a cerrar tu cuarto, y otro es apoderarte de la casa completa. Me parece demasiado recho de tu parte que hayas tenido ese poder. Yo no tuve eso. Este clip se llama Daniel García encerraba a su mamá para coger. Quiero que sepan que tenemos una hora escuchando fuego artificial. En honor al rey Carlos, puede ser. Ah, puede ser. O a Hitler, no sé. O a Adolfo, que lo mencionaste. Mándate a la lanza fuerte y será otra vez por Adolfo. Yo googleé qué pasó con el apellido de Hitler, pero no me acuerdo bien de lo que encontré. Ah, entonces no lo googleas. Creo que mucha gente se lo... Qué mierda de datos. Esos recuerdos que tiene que... ¿Cómo? O sea, en vez de decir eso, ¿qué habrá pasado con el apellido de Hitler? Lo leí, lo leí y era como que mucha gente se lo cambió, pero todavía quedan Hitlers por ahí, ¿me entiendes? En Brasil hay gente que usa el Hitler de primer nombre. Pero ahora no sé si creerte porque no te acuerdas. No, no, créanme, créanme. Cuando la gente dice créanme, créanme. Me gusta, a mí me gusta mi fin de semana. A ti te guste ir para el cine un sábado a las tres de la tarde. Ah, lo puede ser. Con los niños, con la gente. Los niños que no son míos. El domingo, solito, voy a ver Bo is Afraid. Pero ¿por qué es importante que seas solo? Porque a él le encanta eso, ¿no está? A él le encanta eso. ¡Estoy solito! ¡Estoy solo! No tengo novia. Soy hard, soy hard solo, soy hard solo. Es más bien tipo, no, es solo, eso me hace bien interesante. No, vale, no te hace bien interesante, digo, y para el cine solo no hubo una solución. ¿Cuál es tu día menos favorito? Maricón. ¡Berda! No creo, pero yo dije, ok, puedes tú escuchar una canción que te lleve al orgasmo o tenía esas mierdas aparaticos que son a distancia, así que se ponen en la boca de Homero y le dan así y le dan y le dan y la vaina... ¿Tú has visto esa? Te lo prendo, te lo prendo, a ver. No, 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 no. Entonces, ¿qué pasó? Que en este caso, pues esta persona, tipo un día me dijo, yo voy a hacer tal vaina, ¿ok? Y yo, ah bueno, si va, ok. Y pagas una amiga, por ejemplo. Íbamos a vernos, íbamos a salir y esta persona al final tenía un plan y o yo no estaba invitado al plan o me dijo que iba a dormir, ¿no? Y así, como que ese día no iba a hacer nada. Esa era, era esa en verdad. No voy a hacer nada. Y yo tenía, tengo mi grupo de amigos y de hecho, voy a echar el sapo, el sapo fue Luis Jiménez. Mierda. Luis Jiménez. Aquí está la jeva. Me llamo y yo, aló. Se le disparó. Se le, tum. Yo dije, bueno, pero estás en un colegio gringo porque se te disparó. Entonces, cuando se suena la vaina y tal, empiezan a hablar y yo escucho que es su voz. Y te quedaste ahí para descifrar. Ajá. Entonces, yo nunca he contado esto, en serio. Entonces, bueno, de repente estoy ahí, aló. No, no, sí, pero hay que pararnos en el flamingo para comprar unas vainas y tal. Muchachos, era ella hablando con un culo que se había llevado a la playa. O sea, te apartó y se llevó a otro. Ajá. O puede ser el fantasma también que, porque el fantasma siempre es como malo, pero si era un fantasma que de repente era gay, por ejemplo. Hay fantasmas gays. Sí, claro. Claro, si te mueres gay, eres fantasma gay. Bu, bu, bu. Uno de los entrenadores. Yo nací a 20 años antes y yo era una estrella en Radio Rochelle. Uno de los entrenadores. Bu, bu, pica, bu. ¿Cómo no hay un fantasma gay en Radio Rochelle? ¿Verdad? No hubo. Pero hubo vampiro gay. Ah, vampiro gay. Claro, párgula, claro. Uno de los entrenadores. He visto, a veces cuando humeo en tu computadora, porque a veces tú estás al lado mío y no humeo. tú estás, tú estás, tú estás así. No lo hago a propósito. Se te va a quemar el rojo, la atención así en las pantallas. no, eso no se puede hacer, porque quizás fue una información dañina. Bueno, no es que leo ni nada, pero humeo. Ahora, cada vez estoy más convencido de que, ¿verdad? Tú eres la novia de Chris. O sea, sorprendente. De varios, de varios. no, de varios. Nación abierta, ten cuidado aquí. Si yo fuera a Chris fuera mi mejor amigo. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero no, no, yo lo que hago es que, a veces veo así. Usmeo. Qué buena que le reviso la vaina. No la reviso. No la reviso. Pues no lo leo. Está bien y no pasa nada. El que busque encuentra, Mariko, ten cuidado. No, 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 no sufre. Sí, pero ya. Dale sufrió unos meses y todo. como que no se acostumbraba. Ese momento es él. Como que no se guiaba. no se puede quedar solo porque era un estrés. O sea, era algo raro. Muchas veces se esconde las primeras dos, tres días. Entonces empieza como a, como a investigar ahí cómo es la nueva escenario. Tienes que mostrarle la caja arena. Todo el pedo. Como Mercedes, pues igual. Pueden decirle a un tipo, vamos a salir, pero quiero que antes te hagas la paja. Para ver si de verdad quieres salir. Para conocer a tu verdadero yo. Para saber si, exacto, antes de venir, hasta la paja. Para saber quién eres. ¿Me entiendes? O déjame hacer la paja primero y después salimos. ¿Sabes qué? Te hago la paja en el carro y nos entramos al restaurante. Ajá, exacto. A ver si de repente. Coño, eso me parece bien brutal. ¿Me entiendes? Claro, igual. Y el dicho sí, el dicho sí. No te vayas a hacer. Uno carbonaro. Y entras así todo y que. Quiero nada, vale. ¿Qué vas a comer? Pero ¿sabes qué? Eso es chingo, porque uno tiene pezones. Una vez podría, debería poder donarlos. ¿Donar tu pezón? Claro. ¿Y tu pezón qué vas a hacer? ¿Para qué hace falta mi pezón? No, marico, quítate la camisa frente a alguien y que no seas pezón para que hagas el grito. Dices después de muerto. Después de muerto o vivo. O vas a donar tu pezón. Pero ya va, si tú donas un riñón, ¿por qué no vas a poner donar un pezón? Pezones por ahí porque lo donaste. ¿Con uno menos? Este dicho en la playa y todo, todo de Sims. ¿Qué es eso? Todo Ken, todo liso. No te pasa. Con el huevo liso. Todos los dichos pasaron por lo menos una vez. ¿Cómo repite? Todos los dichos tuvieron que haber pasado alguna vez. Le cayó a mierda el ventilador. Un camarón se quedó dormido, se lo llevó a la corriente. Un bicho que mira, se durmió el camarón y se lo llevó a la corriente. ¡Qué bola! Y ya, y el pueblo empezó a rodar la información. El pueblo, eso pasó, eso pasó. Ajá. Eso pasó en las orillas del río Lilo. Los refranes son muy específicos como para que, ah. Yo he hecho chiste así. Alguien pide un cóctal de camarones y yo dice, estos son los que se durmieron. Nunca, eso no existe. El vocalista de esa banda se murió hace años y este dicho no me está ponchando porque está metido en Instagram. Te estoy viendo. Claro, pero... Te estoy viendo. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Te estoy ponchado. Todo el tiempo estuviste ponchado tú. Claro. No, es que lo estoy viendo aquí y en el reflejo de sus lentes. Vamos a ver. Tienes que estar al tiro ahí. El que hable, tienes que poncharlo, ¿ok? Claro. Uno. Uno. Dos. Ocho. Ah, yo estoy tiroteo sembrano. Yo no sé qué coño hiciste. Te voy a decir algo. Universalmente, el Glade debería dejar de existir porque ya cumplió su ciclo en el mundo. O sea, ya no hay manera de que mejores el olor de una cagada. Exacto. Porque tú lo relacionas con una cagada siempre. Entonces, yo creo que el Glade ya es una empresa que no tiene valor en el planeta. O sea, debería dejar de existir y que ya, obviamente, lo que tú eches cuando cagues sea, no sé, prende un cigarro. Glade olora a cigarro. Ajá, puede ser. ¡Cigarro! ¡Cigarro! Que deje de existir el Glade, pero que sus empleados tengan su trabajito ahí haciendo una nueva especie de... Obviamente, no es que... Aquí me retracto. No es que Glade deje de existir. Es que cambien los olores. Cambie el rubro. O sea, pongas un olor... ¡Eh! ¡No! ¡A las bromistas! ¡Coño, padecieron! ¡Puta madre! Vale. Vale a cotar... Resulta que yo dije... Menos fue el invitado. Ya, fui yo, fui yo. Otra vez me hacen gritarlo. Fui yo. Me duele la barriga hoy. No te puedo doler la barriga desde el 2018. Yo te diría que yo no puedo llevar ese tiro al aire. pero él se lo agarró. Pero es que lo estás arrinconando ahí. A mí lo que me daba risa era imaginar... Porque en el momento que esto pasa, yo imagino que para nada alguien de los invitados, del equipo de los invitados vino y no aguantó. Y de repente no iba en México, por ejemplo. Y no aguantó la también mexicana. Pero tenía la silla tibia. Y echó tremendo. Hay que ver si existe el Glade Medellín. ¿Por qué? Y Tritón y que... ¿Sabes qué? Soy Tritón, el bicho más arrecho del océano. Una anguila... No, te voy a decir... Te voy a decir algo... Te voy a decir una crítica... Metió un tenedor en el enchufo y se murió. ¡Vale, morico! ¡Se murió rapidísimo! Te voy a decir una crítica que no tiene sentido y seguramente aquí la gente del cine me va a odiar. Saliendo del agua, así. Mojado, así como una persona normal ahí. Como un bicho sacó, ¿sabes? En una piscina. ¡No, rico! ¡Fue así! Tritón ahí, con una agüita aquí en el... Mira, mira. Ya. Y ve acción. Como aguantado de la canoa ahí. Cara arrugada. O sea, como una piscina. O sea, como si grabaron un loco ahí y saliendo así de una piscina ahí en Paracotos. Se sintió... A veces se sintió barata la película. Sí, sí. ¿Sabes lo que hizo Karen aquí? Pero lo apoyo. ¿Karen? Lo que hizo Karen, pero lo apoyo. ¿Pelió ahí con el de las cotufas? Ah, no, no, no. Mira esto. Sí, sal. ¿Qué hizo? Ya, pero tú cuéntelo. Cuéntelo, tú cuéntelo para ver. Empieza la película y después no está ahí la vaina de esa. Durísimo suena la parte anterior a la película. Los trailers suenan duro. La parte de recuerda meterte en el club suena duro y de repente empieza la película bajito. Ah, ok. Una coñazo. Se escuchaba que si la gente así... Me paré y dije coño, prendan ahí la corneta. Se salió del cine. Se salió del cine. Mierda. Lo logré. Fue hablar con el señor Cinépolis. Con Juan Cinépolis. Sí, señor. Para no arme peo. Dije, oye, creo que esté muy temprano. Y las vacas son más listas de lo que pensábamos. Capaces de aprender a su ritmo estímulos individuales y disfrutar sus propios logros. Qué lástima. Disfrutando sus propios logros. Las vacas. Sí. Tú le dices a la vaca 5 por 5 y 25. Y te dices, ¿cómo supiste eso? Y te dices, multiplicando. Daniela, ¿te gustó? Sí, ¿verdad? Ok. Hay gente en su casa, multiplicando, hay gente en su casa que lo apreció. Me apreció. Me hizo una risa. Me hizo una risa. 4.000 personas fueron a verte, ¿no? Tú eres el que menos come vainas en esta oficina. ¿El que menos come vainas? El más quisquilloso. ¿No te acuerdas cómo dice, como si lo hubiese puesto en la bucaracha y lo que le puse fue un maíz? ¿Verdad que sí? Es que el bicho no come cotufa. Primero, ¿quién no come cotufa? O sea, ¿quién no come palomitas de maíz? ¿Y que vas al cine? ¿De películas o qué? No come maíz, agarra todo. ¡Eh! ¡La bromita! ¡Te bulearon, merica! ¡Te echaron cotufa en la cara! Estamos creando unas mostras, ¿oíste? De verdad. Se arrechó. Se arrechó full. Se usó rojo, mira. ¡Se arrechó! ¿Ustedes sabían, por ejemplo, ¿quién es la persona más buena que ustedes conocen en sus vidas? ¿Ustedes sabían que yo leí 15.000 dólares a un GoFundMe? ¿Ustedes sabían? Yo no dije, no lo voy a decir, pero ¿ustedes sabían que yo hice eso? ¿El tuyo? No, pues es mentira. Exacto. No, bueno. El tuyo. El tuyo. Me ahogo, porque te voy a decir, no, no. O sea, me parecía imposible. Es imposible, imposible. Este dicho me cayó la boca de la mano con una buena plata. O sea, qué locura. Por eso le pregunté que si era el de él. Y el dicho en un segundo volvió a ser él. Es huevo en pensar que con dinero tú puedes comprarte buenos actos. O sea, evidentemente hay grandes actos de beneficiencia que involucran dinero que son grandes. Pero, por ejemplo, un consejo también es igual de valioso. Mira, hace tanto calor que he estado en mi casa y no me encuentro. O sea, tipo... ¿Qué? ¿Durmiendo? O sea, como que estoy caminando. O sea, como que no sé qué hacer. O sea, me quiero matar. Sí, voy a bajar. O sea, no sé qué hacer. Digo, voy a bajar para el carro. Voy a bajar para el carro a sentarme así en el aire porque te lo juro que no me encuentro. O sea, y no hay una salida, no existe una solución dentro de mi casa. Y resulta que... ¿Te llegó el correo? ¿Te llegó el correo? No, a ti te llegó el correo seleccionado para comprar las entradas. No, yo puse eso de mentira para que Jevita cayó. vale, yo caí, yo caí. Jevita. Yo caí. O sea, yo vi el tweet y dije, mierda, qué bolas. Muchachos, ustedes tienen que agarrar el capture de que lo seleccionaron para comprar las entradas. Las suben en las redes sociales y de repente van a recibir, ay, te ganaste y tal. Sí, sí, pero quieres venir conmigo y tal. Y por ahí se va. Yo hice Swift, babe. Y si llega el día, no vas a tener para ir con ella. quedas mal y ya. Y estaba viendo los stories así pasando para ver qué tal había por ahí la gente de internet y vi una story de Tony de tú manejando como una rectica como de 30 metros. Como un torolo, weón. Como el propio torolo. O sea, era como... Era como si te estuvieras aprendiendo a caminar. Sí, sí. Eras como un venado. Estabas trivilín. Primero es más pesada de lo que pensé, entonces sí fue como un como mierda. Pero bueno, el chavo, el chavo, para los que nos ven y no son venezolanos, el chavo fue transmitido. Fue una serie. No, no. O sea, es un dato de cómo lo vimos nosotros. Creo que todavía. Lo transmitían demasiado en la televisión nacional venezolana. Todo el día, toda la maldita mañana, el chavo, todo el tiempo, el chavo, todos los personajes, todos los universos. Pue, 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 pue. Así no era el intro. Yo no sé hacer, pero no me tope. Cuenta, 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 cuen, cuen. Hay una gente que se dedica solamente a comprar discos duros así por coñazo y lo hacen como con... como con crowdfunding y se dedican a guardar internet. Chao. Perdón. Es que me siento más del estómago, en verdad. Tengo ganas de vomitar y todo mi héroe. Quiero ver si lo agarro. Quiero ver si lo agarro. Mira, 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 mira. Y se dedica a guardar internet. Chao. No, no, no clippen, no clippen. He sido un bicho así que por lo menos yo soy burda de crítica a maquillaje, ¿sabes? Ok. Tenía una jeva que, tenía una jeva marico que se maquillaba mal y me daba súper arrechera. Pero, ¿por qué te arrechera de eso? ¿Pero qué hacía? Un día se montó en el carro y le dije, mira, ¿tiene seguimiento aquí? No, pero eso está mal. O sea, hice mi esfuerzo para que no, para no tener mala mano. Yo entiendo cuál es el sedimento. Es como el maquillaje rugoso que se ve aquí que quedó. Es maquillaje de mala calidad. No, porque eso es gente de plata. La gente... No, bueno, sí. O sea, el Sweet Sixteen era de rocha de plata. Le regalaron un Corvette a la carajita. Eso es... A Vivi de Brilenburg. Pero que le hacen una fiesta así. Vivi de Brilenburg le dieron uno. Le dieron así, ¡Gracias papi por mi Corvette! Te prometo manejar lo responsablemente. Porque se entulló. Claro, es que le dio una mano. La vacunaron. No, marico, planchó con la maruja. Le dice el tipo del software que es una semana. Póneles. Pero... Póneles. Póneles. ¿Tal cual? Marico, tenemos cinco años. Si tú tienes de verdad el mismo odio por un contenido que no te gusta que tiene ya cinco años establecido, eres tremendo pendejo. Eres rezagado. Eres rezagado. Eres un gafo. O sea, ya no importa. Y puedes seguir odiándote lo que te dé la gana y tuitea todo lo que tú quieras y agarra este clip y rechate todo lo que tú quieras. Pero son cinco años. O sea, ya... Sí, ya es como... O sea, sí, ya es. O sea, yo no creo que yo... Yo odiaba muchas cosas, pero no por cinco años. Y ni siquiera odio, diría yo que es la palabra. O sea, que tengas el culo roto cinco años es una locura. No, ya es mucho. Ya tienes que ir al gastroenterólogo inclusive porque ya ni siquiera es el proctólogo. Sí. Porque ya la herida te llega inclusive al intestino mayor. Y obviamente... Llegamos a entrenar la casa sin quejarnos de las redes sociales porque así somos. Este es el primer episodio de quejándonos de las redes sociales en la casa. Exacto. Esto es histórico. Hoy me pasó algo curioso. A ver. Creo que me van a hacer una colonoscopia. ¿Crees? No, ¿sorpresa? ¿Cómo? Una colonoscopia sorpresa es una pésima sorpresa. Por eso, pero si crees que te van a hacer una... Llegas a tu casa y le metes, ¡sorpresa! ¡Tukiti! Y uno dice... Cristóbal Colón. Ajá, claro. El inventor de la colonoscopia. Exacto. Eso fue lo que él hizo. De hecho, cuando Cristóbal Colón, antes de ver América, él sacó su colonoscopia. Es correcto, sí señor. Y vio lejos. Tú puedes, por ejemplo, si tú tienes una novia nueva y tienes fotos con el exnovio en su Instagram, a mí no me parece una locura que tú le digas que te molesta. ¿No? Claro, ok. O sea, pero puede pasar. Lo que estoy planteando son escenarios más reales. O sea, ya va. Porque ya te lo puede decir a ti también. O sea, ¿quieres mi consejo real? No, pero no es consejo. No, no, la persona que diga no es un consejo. A saludo, a saludo. Coño, si un rapero me va a tirar, que no hable de Cata, porfa. Claro. No me puedes hablar de Cata. No me puedes hablar. O sea... Leo, tuve el tiempo metiendo la pata. Dígame ahora que montaste Cata. Mierda. Mierda, qué bueno, en verdad. Y Daniel de DJ. Le dan en el DJ. No, DJ más bien es lo de él. ¿Qué? ¿Cómo rima de DJ con algo? No, no. O sea, que se van a meter con Kedez y DJ. No, exacto. Pero o sea, que se metan con Cata es el equivalente a la cerveza. Pero que se metan con Daniel, por ejemplo, o sea, que se metan con tu vaina de DJ. Claro, claro. No, yo pensaría que no. Tiene que ser con algo... Es un site personal. Ajá, es un site. Exacto. Claro. Es un negocio... Con deprerreo. Mierda. Eso es de puro feo. Y cada cuánto las lavas. Las lavas... Es que yo no tengo... Yo tengo varias toallas. Tengo más de cinco toallas. Tengo más de cinco toallas. Estoy enredado. Yo tiene plata. Yo tiene cinco toallas. No, no, no. La pregunta es esta. Yo no tengo la toalla. ¿Y cuánto? ¿Cada cuánto las lavo? ¿Cada cuánto las lavas? ¿Por qué? Pero eso no está limpio. ¿Te arrepientes de haber cumplido el sueño del refrigerador de puerta? No, no. Para nada. Para nada. Además, está moderno. Pero bueno, ya hablaremos después de... ¿Qué significa eso? Está moderno. No suena. ¿Cómo que no suena? No suena. Esa risa que digas además, Kike. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Tenemos media hora hablando de... Exacto. Vamos a hablar ya mismo. ¿Cómo es tu refrigerador? ¿Cómo es? Una nevera normal. Una puerta. No, no sabes que yo soy un chamo humilde. Si tú eres una señora del Opus Dei, tu camita es individual, ¿no? Claro. Para que no te puedas echar dedo tranquila. Bien hecha ahí. Bien hecha, perfecta. Y duerme así, perfecta. Tiene una cruz acá, ¿verdad? Y una foto de un cura que es su cura favorito. Porque sabes que las señoras del Opus Dei tratan a los... Atractivas. Pero además, el cura. Claro. Pero para ellas, los curas son como... Como la barajita panini para los hombres heterosexuales. La selección de Italia. Es así. Los más lentes evolucionando. Si somos los primeros y viene un alien... Llegaron los bromistas. Me asusté horrible. Yo no tengo esa esperanza con el ser humano. Entonces tú eres creyente, básicamente. Yo creo que más que creyente, soy una... Es algo nuevo. Algo que no... Estoy laillado. Estoy laillado. Estoy laillado. Que me digan que te gusten los sobacos. Es normal. Yo pienso eso. Estoy laillado. Yo pienso eso. Yo pienso eso. Estoy laillado. Quiero un revolcón histórico. Quiero... Yo he tenido pensamientos de si yo me muero ahorita, ¿cuánto se tarda en descubrirme? Pero eso sí es triste. Ah, yo también... Marico, ¿ves que así estás triste? No, no, no. En verdad. Eso ya no los tengo, pues. Bueno, pero eso son bailas que... O sea, hay un día. A mí me ha pasado. Sí, yo... ¿Cuántas horas tengo que yo pasar sin responder el grupo de WhatsApp de los que tenemos los cuatro para que se empiecen a preocupar? O sea, que sí... Depende. ¿Qué te estoy mandando en el grupo de WhatsApp? Etiqueta. Tipo, ¿vá y nos pasé de trabajo? O sea... O sea... Así estás muerto. Irresponsabilidad. Estás emparrando, estás emparrando. Estás muerto como siete millones de veces que te conocemos, ¿viste? Porque si es así, yo espero más días. Yo digo, esto es normal. Te sube fotos que se comentan. No, a mí no me gusta hacer comentín porque siento que estoy como siendo observado. No, pero ahorita no. Ojo, no. Antes. Yo me puedo lanzar un comentín de apoyo. Yo... Tipo, si sacas una vaina, me tripeo. Escribite, coño, qué fino. No, pero tú me lo ando con la pareja. O es de pareja. Ah, bueno, pues. Ah, bueno. No, disculpe. Comentín entre pareja. Yo puedo comentarle a los amigos que hacen eso. Sí, sí, sí. Bueno, coño, pero no... Pero comentín con la pareja, tipo comentarícitos. Te gusta un culo y subí una foto y le comentas. Ah, no, eso es patético. No, vale, ¿cómo va a ser patético? Es un método de chanceo legendario. Los antiguos fenicios... Yo siento que sí es patético. En los fenicios, por ejemplo, cuando una mujer agarraba y hacía un jeroglífico, abajo alguien le tallaba un fueguito. ¿Sometido yo? Sí. Qué largo. Es que con coma y todo. Mira eso, mira eso. ¿Mujeriego? ¿Y qué? Voy yo, pero mira lo que tiene que hacer la gente. Tienen que agarrarme a mí y montaje otro yo. Ah, qué. Ajá. Loca. Y puta. Vi un tuit que me llamó la atención que dice De verdad que los títulos de las obras de teatro que se hacen en Venezuela son una ventana a la cultura machista y misógina del país. Estoy demasiado de acuerdo. ¿Tienes los títulos ahí? Tengo los títulos, por eso lo traje. A ver. Esto es una maldita locura, de verdad. O sea, qué asco el teatro en Venezuela que hace esto, inclinado hacia este tipo de contenido. No todo el teatro. No el teatro en general, sino eso. Porque es que ustedes, coño, no cambian. Porque es que ustedes agarran, uno decimos un poco, ahí no es buenísima, pero antes de la verdad. Sí, pero, pero, o sea, pero, o sea, de los 33, ponte tú, vamos a suponer, tú eres un pana, ¿no? Vamos a seguir. Y te dice, marico, ¿qué vas a ver? Yo me salí de ese tema, yo no te voy a reclamar. Yo no te voy a reclamar. Yo no quiero hablar de este tema. Ignore. Marico, sal. Te voy a ignorar de este tema. Yo también te chamo. Locas de mierda. No, pero ya, ya le vale culo. O sea, ya literal, le sabe a culo. Le sabe a culo. Ya vámonos para adelante, locas de mierda, o sea. Dice quién escribió, quién escribió, esto es una mujer u hombre. Sí, no, un hombre, además. Claro. Evidentemente. O sea, bueno, estoy cansado de mi mujer, que se llama así, el nombre completo. Pero hubo una época en la Santa María que mucha gente de mi edad, o sea, de mi generación, daba clases. David Capella, que falleció, daba clases. A mí me gustaría ser profesor universitario en serio. ¿Tú? Pero no profesor tipo de colegio ni nada. ¿Qué pasa? Es que me estoy acordando de... Está fumado, mi pana. Es que no, haber dicho ese nombre, me llevó a un lugar de demasiados profesores. Y muchos eran mediocres, en verdad. Te he dicho, está todo loco. Maricota. Te he dicho eso. Es el episodio 500, déjenme. Está cortocircuito. No puede ni siquiera hablar de la risa. Es el episodio 500. Yo no tengo, evidentemente, no tengo salsas favoritas. ¿Barbecue puede ser? Sí, no, la salsa rosada. Pero a mí, yo por ejemplo, disfruto mucho el coro de... Te va a doler. Es que los coros de Maelo Ruiz son... Me pareció la vida más tierna del mundo. O sea, como un bicho que no sabe salsa. Cualquier huevo, nada. Pero mamahuevo, si no sé cuál huevo es sí, la única que me sé. Trabajar y trabajar y trabajar y, ¿sabes? Y como que hacer más vaina. Yo considero que tú eres workaholic. Yo también siento que yo soy. O sea, tipo... Sí lo soy, pero he dejado de serlo precisamente por eso. Can't relate. No siento que seas workaholic y te lo envidio. Eso, ojo, eso no es malo ni bueno. No, pero es que yo siento que, no sé, ya es como una cuestión... Es que no tiene... O sea, no es ningún animal. El trabajo lo inventó Dios como castigo. Esa es una frase que la gente no recuerda. ¿Que no recuerda de quién? ¿De la Biblia? El empepado para mí es que ya deja que te afecte en tu vida rutinaria. Ya no es que... O sea, empiezas a trabajar y no haces tu trabajo bien porque estás pendiente de mandar un mensaje. Trabajando así, trabajando así. Y tú me dices, ¿qué pasó? Y yo... Eso, vale. ¿Estás pensando en qué? ¿En pajaritos preñados? Te veo, mira, contento. ¿Por qué uno piensa en pajaritos preñados? No sé. Porque van gorditos, supongo, ¿no? Pero entonces tú dices... Es que todo me... No sé, me recuerda a ellos. Y haces así. Estás feliz. Estás contento, ¿verdad? Claro. Y alguien te puede decir, tú estás empepado. De verdad, no. Nunca he hecho eso. O sea, tú has hecho... Bueno, porque a lo mejor no. A lo mejor hay gente que está muy enamorada, pero no estás empepado. No, ¿cómo que no? Pero tú has hecho eso. Sí, claro. O sea, tipo, así como Cris... Yo no lo he vivido así. Exacto. Suspirito de repente. Suspirillo. Bueno, ya va. Puede haber suspirillo, pero esto, así tal cual como Cris lo ejemplificó, me parece la vaina más gay del boda. Amar no es gay. Cuando tú te inscribes en un maratón o algo así, te toca ir. Y te toca ir a buscar tu nube. ¿Cómo te da tanta risa? No, yo sé. Yo sé de dónde vamos. De hecho, tiene como cinco episodios en este peón. No, yo estoy tranquilo. Tienen como cinco episodios ustedes intentando como preocuparse de más porque Cris tiene novia. Sí. Yo no. Están como en una risita que sí. No, es que no quiero... Pero ya, ¿por qué estabas ahí en la noche viendo Cris? Claro. Yo no sé que no quiero ataque. No quiero ataque. Claro, ya. O sea, normal. Acompañé a mi novia. Acompañé a mi novia a buscar un... Es que él lo pesca. Es que él lo pesca. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la mejor manera de sacarlo del clóset? Es esa. Él quiere, él quiere. Él quiere para que... El chavo tiene novio. El chavo tiene... 37 años. 38, 37, 38. 37, maricu. 37 años. Lo que era una actividad que no se sentía como estudiar. Exacto. Eso era. Una actividad repetitiva. Yo lo veía como comercio. A mí no es... ¿Comercio? Se llamaba así la materia. Comercio, sí. Caligrafía durante el comercio. ¿No les daban comercio? Sí, claro. Comercio exterior. No, pero aquí en el colegio. Comercio, comercio. Comercio exterior en el colegio. No, exterior no, pero comercio. No, ni interior ni exterior. No, comercio era así. Debe haber esas cosas, ¿no? Sí, claro. Como una contaduría. Una contaduría. ¿Qué hubo esa mierda? Pasa que nosotros fuimos para el colegio público donde te enseñan a hacer cajero del gama. No, bueno, por eso que ustedes son todo el sejo. Mira esto. Yo tenía un amigo. Nunca entendí este chiste. Nunca. Yo tenía un amigo que a los perros calientes los llamaba Richard Gears. ¿Por? Nunca entendí. Yo tengo un amigo que le hice a los perros calientes a Nacho Redondo. ¿Sabes esa, Aina? ¿Los qué? Nacho Redondo le hice a los perros calientes. ¿A los perros calientes? Pues tiene la su chicha adentro. Qué lindo. ¿Por qué? Un Bradley Cooper. Bradley Cooper. Una Aina, sí. Que, por cierto, está en tremenda polémica. ¿Vieron, no? La nariz. ¿Qué es eso? La nariz. Me puso nariz judío. La nariz judío. ¿Sabes que la nariz judío? ¿Cuál es la crítica? Que nariz judío, al parecer, puede oler una moneda a un kilómetro de distancia. ¿Somos las tortugas niñas? Me di cuenta que somos las tortugas niñas. Nosotros cuatro. ¿Quiénes somos? A ver, asignan los roles. Esta burda es fácil. Ok, esto es peligroso. No, no es peligroso. Aquí puede la pelea. Yo soy Miguel Ángel. Tú eres Miguel Ángel. Gracias. Bueno, yo soy Leo. Yo creo que tú eres Leonardo en ese caso. Ok. Yo soy Rafael. ¿Y tú eres Donatello? ¿Y Donatello? Sí, creo que sí. Sí, marico. Está fácil. ¿Pero Donatello cuál es la característica de Donatello? Que está siempre en una computadorcita. Ah, es como el nerdo. Y Donatello es miope aquí. Ajá. Ah, lo vi. Mira, es Donatello. Es miope. Y es el que maneja como las vainas, no sé qué. Y Rafael. Tiene unos pidentes. Sí, Rafael está gordo. ¿Qué es eso? No. No soy. No soy. Ya no soy. Me soy Donatello. Ah, mira. Tengo I did something bad. I did something bad. De la era Reputation. Sí. Ah, ok. Claro, tengo Betty. What is that? No sé qué era es, pero es una canción. La era Reputation, ¿no? Es cuando era la de Ricardo Arjona. Your reputation are the first six letters of the world. Y de repente vas caminando y volteas y está ella como Gollum tirada así, agarrando el pote y levantándolo así. Y lo huele así donde tú tenías la boca. It was love. It was love. It was love. Bueno, y que tú deberías actuar de verdad. O sea, debería salir de ese clóset de no actuar. No, no. Yo tengo varios clóset de que salir. El de actuar, por ejemplo. El de actuar. No, yo quiero hacerlo eventualmente. Pero... A mí me gustaría hacer voiceover de comiquitas. Sí. También pudieses, en verdad. Por ahí están los pitujos. El... Que de poncha, que de fly. Mira, tú estás ahí sentado, ¿no? Estás ahí sentado viendo YouTube aquí en la... Pastillando aquí a las bromistas. No, estás tú solo así concentrado. O sea, cuando estás así como viendo para el televisor y de repente alguien entra y es Chávez. Marico, Chávez, te mueres. O sea, te pones a llorar. Primero porque revivió. O me pasó por ahí. Claro, porque hay... No, llorarías porque tú... Te vuelves mierda. Dirías tipo, mierda, por fin vas a terminar tu proyecto. No, yo no sé. Te vino a pedir ayuda para ver cómo comunica esto. Estoy picado que Daniel es el único que lloraría. Quiero llorar. Yo tengo que decir que estoy vivo. Mierda. Daniel es el único. Es una estrategia de redes para decir que Chávez está vivo. Necesito que me ayudes porque ya es hora de decir, anunciarle al mundo que yo estoy vivo. Que nunca me morí, nunca me dio cáncer, estoy aquí. ¿Qué hacemos? Me dijeron que hablara contigo con Chris Andrade. ¿Qué tanto tiene que pasar para que ustedes cedan para estar con un tipo? ¿Hasta dónde llega? O sea, me estás preguntando que qué tanto tiene que pasar para que sea gay. No necesariamente seas gay. Puedes experimentar con un carajo y no eres gay. Claro. Los venezolanos, para la gente que está viendo esto y no es venezolana, tenemos mucho la maña, ¿verdad? Tenemos la costumbre de utilizar el nombre de un animal para referirnos a alguien. Becerro, sapo, pato, parvo. Burro. Burro, cuayma. De pena que sí. Claro, y hay muchos más que no... Este es un caimán. ¿Tú eres un caimán? Y si guire. Ojo. Y sin tomar en cuenta los amigos de uno. Este hombre es un perro. Este hombre es un perro. Claro. Mira, viene la loba con la zorra y la perra. Y la cuayma. Y el parvo, ¿qué es eso? El grupo de la universidad. ¡Epa, no! ¡Ey! No, bueno, pero no me gusta viajar con el huevo peludo, pues. No, bueno, pero no ha pasado nada. Yo estoy segura. Tú te puedes meter en un pedo, ¿viste? ¿Qué? Tú le dices, ojo, ¿cómo voy a afeitar el huevo? Porque me voy de viaje. Para qué. Eso está sospechado. No, no, no. No, no, no. El problema, el problema... Y tú tienes la hija en el huevo. Claro, pero, o sea, lo que quiero decir es que no lo estoy preparando para nada. Estoy preparando para regresar. Estoy preparándome para regresar. Tú sabías que los terroristas del 11 de septiembre se afeitaron todo el cuerpo, ¿no? Antes de chocar la aire. Sí, claro. Esa es parte de llegar al cielo y las 72 virgenes y todo el peo. Es no tener pelo en todo el cuerpo. De hecho, hay una película urda famosa del 11 de septiembre que una de las escenas más chocantes es esa. Cuando se afeitan todo. El tipo así. Yo fuera un niño. ¿No te has preguntado eso? Yo a veces me lo pregunto. Presidente. Presidente. Eso es una buena respuesta. Yo siempre quise ser político. Y de hecho, muchachos, en verdad esto no es un episodio, es un anuncio. Yo, Cris Andrade. Desde acá, desde la bancada de Escuela de Nada. Quisiera anunciar mi candidatura a la presidencia de Venezuela. ¡No jodas! Espérate, espérate. Me acaba de llegar un mensaje que es si no me retiro inmediatamente, me meten preso. Me retiro. Mira, te digo algo. Yo a veces, ¿sabes que yo fantaseo con vainas, no? De repente, como que para ver qué se me ocurre. Y una de las vainas que pensaba es como que cómo serías tú político. Porque eres un carajo que es de verdad, sabemos mucho de política. ¿Ustedes quieren saber algo en confianza aquí? A lo mejor después le echamos un cuchillo aquí a esta parte. Y creo que es algo que te gustaría. Como de verdad. Yo una vez estaba en terapia. No sé si hay gente aquí que vaya a terapia y que se vio esas vainas gay. Pero yo estaba en terapia y de repente, estaba hablando en terapia. Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Estaba en terapia, seguía hablando y de repente me dice, ¿y tú qué quisieras hacer como que unos años y tal? Y yo le digo, coño, yo me veo de ministro. Y la terapia, usted se cagó la risa. Yo creo que nadie me da más miedo que la llora. No, no, fuera paja. No, chico, el silbón da miedo también. No, el silbón no da miedo. ¿Cómo es el silbón? The whistler. No, si tú lo escuchas, mientras más cerca lo escuches, más lejos está. Mientras más lejos lo escuches, está más cerca. ¿Lo saben eso, no? Que además es como... O sea, son como varios tonitos así. Ah, en su vida. Ah, sí existe el silbido. Ah, exacto. ¿Es el silbido clásico del silbón? Es el silbido del silbón. ¿Qué le pasó al silbón? Un día estaba silbando y se murió pa'l coño. Coño a la madre, no puedo creer. Sí. Ah, sí. Claro. ¿Antes de silbar? Hizo así. El silba pa' adentro. Ah, bueno. Silba pa' adentro. Silba pa' adentro. Con el culo pa' adentro. No, bueno, imagínate tú. ¿Sabes qué? Ellos fueron los que crearon la ropa interior. ¿Los romanos? En el imperio romano. Las primeras personas que utilizaron que si un sostén y una no sé qué, fueron... El palacio del blumus. El palacio del blumus. Jordis cómodus. Jordis cómodus. Calvinus cleinus. Tienes que estar pendiente también. Leopoldo. Leopoldo. O sea, todo un día de Chris pasándola mal, arrestado con las esposas. Yo creo que hay un momento en el que... Y pasando el peor momento de su vida y que todo sea joda. Y yo viéndolo desde una pantalla, o sea, sería para marico. Yo creo que pasan dos cosas. La primera es que es tan elaborada la vaina que en verdad como que me río. Lo respetarías. Lo segundo es que se acaba de expular. O sea, las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Bueno, de hecho, de hecho, la razón por la que no accionamos el plan esa misma noche fue porque dijimos, coño, Escolena se puede cagar. Nah, es mentira. O sea, pero si está a unos niveles... Está muy elaborada. ...producción. Es imposible que Escolena se acabe por una joda. Eso es imposible. Eso es imposible, pero creo que no nos hablas por burde de día. Y sería chimbo porque nuestro trabajo es hablar entre nosotros. Ya, perdió, cuidado ahí. Sí, mira. Ay, arremengala, 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 arremengala. Ay, cuidado. Ay, ay, ay. Ajá, bueno. Como pudieron ver, y creo que este es un episodio especial para mí en particular. Está alto. No, esto está chimbo. ¡No, ábreme! Ajá. Como pudieron ver al principio del episodio, la verdad es que estoy muy emocionado. Estamos en la cima del mundo. Pero ¿cuánto dura esto? O sea, ¿cuánto dura esto para uno estar subiendo? Espérate, espérate, espérate. No, no, esto está chido. Algo que yo pienso, de estos lugares, en verdad, ahorita nosotros estamos probablemente en un lugar en el que... No, vale, no, ahora siempre te he visto. ¿Qué porcentaje de los seres humanos han tenido una vista desde tan alto desde que existen los humanos? Mira, esto está, ni siquiera entiendo porque es como estamos ahorita parados. X, rápidamente. No, pero mira, pero enfoca para allá. Mira para atrás, claro. Eso es lo que vale la pena. Y mira para abajo también. Tiene enfocando los viejos pargos estos, ¿no? Y el crucero hace un... Ya, espérate. Se va a chumar. No, va. El cubano se chumó. Este bicho se cagó. Voy a tocar el botón de emergencia. Ajá, Alaska. Qué chismos. Este bicho, o sea, a la calada, a la calada. Bajo el episodio, ¿viste? Nos vamos a quitarlo. Llego a mi habitación, me tomo un refresquito, ¿verdad? I open the laptop y pongo pornhub.com. Me pasó. Bloqueado. Ya va. Yo sé lo que va a salir. The Utah Government. El gobierno de Utah. Bloqueo Pornhub. Y sale como la gobernadora. Y sale una persona hablando así a la cámara. Como que mira, enfermito. Guayna es. Óyeme. Pero sale ahí como la gobernadora armando todo un pedo así. Pero yo le saco una paja, fíjate. Te digo algo. El número de personas. ¿Qué es Pornhub? El número de personas que se debe haber hecho la paja con la cara de la gobernadora. Vestidita así. ¿Pero sabes por qué? Y que mira, no te puedes meter aquí y vale. Mamá, weón. ¿Qué weón es que dijiste eso? Si tú te metes ahí con un nivel de queso demasiado alto y tú no, o sea, tú me pones ahí cualquier foto y coño, eso va a pasar. Todo lo que hay. Esto es lo que hay. Es la peor idea que pudo haber tenido el gobierno. Un comunicado maldito así, de un texto como que nosotros en Utah no estamos de acuerdo con... Claro. Pero fíjate una cosa, que esto es interesante. A mí me ha dado calambre acabando. Al justo lo acababa. Ah, marico, aquí. En el mulo. O sea, no, obviamente. O sea, no es así. Tiene que decir que te dejen de en el mulo. No, a mí me... Te voy a explicar por qué. Te sacaron el capo. Me sacaron el capo y me sacaron el capo y me sacaron el capo y me sacaron el capo. Estás así. Pa, 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 pa. Ajá. Ah, pero abajo. No, a mí me da... Tan, tan, tan. Y cuando voy a acabar, yo me lanzo... Mira, aprovechando que estoy... Me lanzo... Bailarín. Pero quedas como tuyo, como que... Mamá huevo, me tuyo. Mira, llegó. Me tuyo. O sea, me lanzó el bailarina. Voy a decir cuál vas a hacer tú y te lo voy a pronosticar. No vas a hacer el 360 completo. No vas a hacer el 360 completo. Vas a hacer como un 270. Ajá. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ahí, ahí. No, bichoso, si yo cuéntalo. Ah, no, si la hizo, si la hizo. Es que yo pregunté una vez, o yo quise que Beckham un día... ¿Sabes que yo no hago mis averiguaciones? Para decir lo que logramos en el... Yo ya venía un episodio con David de Cambekan en el estudio, así. Y que... Que por el chinche. Y ese día va todo el equipo de producción a ver a Beckham, porque es que la verdad es que las mujeres son así, compadre. Pero, mire, ¿qué pasó con el café, cachifa? Estamos todos locos y ya, estamos todos locos. Ustedes como pareja, cuando tienen un hijo, tienen varios, ¿cómo es el pedo? Dos. Tienen dos. La primera vez, vamos a ponerlo a sorpresa, ¿no? Supieron así en lo que acabó este bicho, los dos dijeron, oh, oh, aquí fue. No, en el segundo embarazo. En el primero entonces no valió, no nació. No, pero, claro, no... Lo que pasa... No, pero en el primero no dijeron nada. En el segundo sí fue, dijiste, coño, se sintió igual. Como el primero, claro. Vas a que te expliquen. Clip ya mismo. Mujer, ponía a Nacho Redondo en su lugar. Ajá, habla. Con la niña, no la estábamos esperando, perdón mía. No la estábamos esperando, no la estábamos buscando. Ok. Qué olas mía viendo esto en el 2037, en internet, cuando YouTube ya no existe, y esto está como una nube. Llegó así que, wow, ¿cómo? Si nos estábamos cuidando. ¿Cómo que cómo? Porque está todo dentro, o sea... Ajá. La niña más arrecha del mundo habla. Y entonces, el segundo, lo estábamos buscando. Entonces mis amigas me decían, tiene que poner las patas para arriba, no, no sé qué, y no se vuelva. ¡Coño, la madre! Me imagino a los amigos dirigiendo, no, no, así no, sube la pierna. En verdad siempre fue bisexual y culpo. Sí, sí. Claro, no, no. Está bien, ¿eh? Se acepta. Le metía a todo el mundo menos a ti. Pero está bien, o sea, está bien. Aquí más de una te metería, ¿ves? Mientras tiene novia, o no pasa nada. Ahora, yo sí te... Ahora, ¿qué fue eso? ¿Te parece guapo, él? ¡No! ¿Por qué? No, 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 ahí sí te lo que pasa. ¿Pero por qué la? ¡Ah, mira! Esto también salta, ¿viste? Pero fíjate, no sé si hay personas negras o morenas oscuras, así, o sea, cartón jamás. Pero lo que voy a... Fíjate una cosa, cuando tú ves básquet, por ejemplo, yo soy fanático del básquet, estamos aquí en Chicago, ¿no? Aquí hay gente con páginas de los Bulls y todo, ¿verdad? ¿Quién no recuerda los Bulls de Chicago? Todos los récords que hay de básquet que se hicieron antes, de que no dejaran jugar a los negros, no deberían valer. Yo sí creo, para que... Porque yo imagino, en verdad, todos los blancos jugando a básquet, llegó el primer negro y la clavó y fue, y que sí, marico, no tenemos chance. Bueno, eso se metieron a todos los policías y ya está. Pero, ¿sabes? Eso, en verdad, depende de lo que tú pienses del aborto. Porque hay gente que leerá esa noticia y dirá como que, ah, bueno, pero si los dos estaban de acuerdo, yo estoy demasiado a favor de que maten a los bebés. Pero esa... Pero esa noticia... ¿Qué vamos a decir a esos cintas? Esa noticia evidentemente va... ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? ¿Te quieres mamá de Woti mismo? Dijo Multiverso, no la semana pasada. ¿Cómo sería Escuela de Nada? O, mujer. O sea, Lea Rojas. Nacha Redonda. Nacha Redonda. ¿Por qué el apellido también cambia? No sé. Y Crisa Andrada. ¿Qué hablaríamos, en verdad? Tipo los episodios, ¿qué sería? No, sería igualito. Sería igualito, pero femenino, sí. Y que, marica, ¿cómo te enviaste la cuca? Exacto. Bueno, qué buena pregunta. Hay infinitas versiones de cada uno en ese caso, ¿no? Sí. Sí, sí. Hay Escuela de Nada colombiano, por ejemplo, puede haber. Escuela de Nada chileno. Escuela de Nada chileno, ¿verdad? Ese es el único que no hay, fíjate. Dale el micrófono a un hombre, ¿cómo es? Está aquí, está aquí. Yo soy un hombre, yo soy un hombre. Dáselo a él, el de la gorila. ¿Tú tienes dos bolas, el blanco? Sí, de hace 37 años. Ok. ¿Alguna vez has estado en peligro de perder una? Sí, claro. ¿Cómo así? Bueno, mira, a veces uno se consigue mujeres raras. ¿En serio? ¿Para dónde te fuiste? Porque llaman la comebola. Yo he ido a citas, en verdad, en donde yo no tengo, o sea, yo digo, vamos a pedir una entrada. Pero qué feo, qué bullying. Una entrada para los dos. Ahora puedo pedir dos. Gracias, Orlando. Vamos a pedir, no, vamos a conversarme. En vez de estar comiendo tanto más, mejor. No, 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 no. No seas chico. No, pero ¿por qué? ¿Qué bolas y qué? No, no, no. ¿Por qué? Pero ¿por qué alimentarnos si podemos conocernos? Yo voy con hambre. Y tú me sales con esa y me vas a rechero. No, pero entonces yo te digo a ti, vente comida. ¿Y qué vente comida? ¿Dónde nos vamos a ver en Friday? No. Bueno, Friday era un lugar donde yo tenía bastantes citas, en verdad. Ojo, buen lugar para citas, honestamente. Y para tiene tirantes con chapas, también es un buen lugar. Pero fíjate que yo sí iba mucho a primeras citas o a segundas citas en donde de repente era compartir alguito. Vamos a hacer algo. ¿Quién no ha hecho eso? No sean huevones, maca. ¿Pero qué te lanzabas? Que si una burrata y ya. Una ensaladita. No, yo iba más como a unos chicken tender. El chicken tender es una buena... Pero ¿con quién salía tú? ¿Con Daniel? Y Led me dice, vamos a tomarnos una foto, ¿sabes, coño? De no sé qué. Y nos tomamos la foto. En ese momento yo estaba completamente ido. Estaba pálido. Mierda. Labio. O sea, cuando se te ponen los labios blancos, no sé qué. Y en este momento ni Charlie ni Led sabían que yo estaba así. Y yo me tuve que meter en un papel de que estoy... O sea, estaba como cuando maquillan a los muertos para decir que no están enfermos. O sea, ¿es esta foto? Es esa foto. Míralo. Cuando ella llega... Si me siento una grama, pero no es si me siento del piso. Cuando ella llega, yo la veo así, ¿verdad? Y le digo, no aguanto. Y empiezo a echar sendos waffles vómitos. Y ella me tapa con el vestido para que la gente de la alta sociedad no me vea, ¿me entiendes? No, no, huevo. Tiene como un vestido como el pompón. Ella era del cortejo y tenía un vestido bastante grande. Ah, ¿y te metiste dentro del pompón? No, pero me tapó, me tapó. O sea, te le hicieron pantalla. Me hicieron la sábana de muerte. Yo pensé que te hayas metido por debajo. Y muchachos, yo estaba ahí... Uno. Así, hasta la quinta vez saqué algo de mi cuerpo que no sé qué era, pero era sólido, como un dado. Yo escupí como un dado. O sea, era ese vómito maldito, ¿no? Y me puse a llorar. ¿Qué? ¿De borracho? Sí, no, no, el esfuerzo de vómito. Ah, de natural. Y esto, muchachos, esto pasó. Esto pasó, muchachos. Yo estoy ahí, estoy preocupado. Mi novia está preocupada, pero estamos cagados a la risa, en verdad. Pero yo también estoy preocupado porque el que dirán, no sé qué y tal. Y de repente cuando veo, yo le había dado la vuelta a la gente de la fiesta, pero le había dado la cara a los pal de parking. Y yo escuché, mano, pues la nada está vomitando. Jack Nicholson. Jack Nicholson tiene que, está demasiado cerca. Está cerca. Está demasiado cerca. Está cerca, está cerca. Cerquita. Aquí van los dos nuevos. Y es una persona que nombré en un episodio que también, vas adelante, pero Tim Curry va a morir seguro. De aquí a lo próximo Quiriel a la muerte. Sí, bueno, y vi una foto que me mostraste y está... Está de la verga. Y el otro que creo que va a morir en circunstancias extrañas y por razones obvias, cuidado con esta, el Príncipe Andrew. Ah, mira, sí. Ah, ok. Un poquito en la onda... Los Príncipes siempre hacen un tiro al piso en esta apuesta. Jeffrey Epstein. Ok, ok. Un poquito va por ahí. Los Príncipes siempre hacen un tiro al piso en esta... Esas son mis predicciones por ahora. Ok, ok. De aquí a un año hay que revisa. Yo puedo decir las mías. Daniel García, escucha muy bien. Mierda, pensé que habías nombrado a Daniel. No, no, no. Mierda, sí. Cuidado, qué horrible. No, 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 no. Puedes montarte en la silla. Puedes montarte con los dos pies en la silla. Haz cosas de mono. Haz cosas de mono. Mierda. Para tu que algo, para tu que algo. Mira, quiero hacer un paréntesis porque le pregunto otra cosa. No, dale, este episodio, ¿cómo se llama? Leo Gepetto. ¿Qué le regalaría Cris Andrade a su hija cuando cumpla 12 años? Coño. Cris Andrade, si fuera un padre promedio, probablemente buscaría un regalo que refleje el amor y conocimiento que tiene solo los intereses y eso de su hija. Chazepete no me conoce. Perdón que te interrumpa. Esta fue la opción que dio. Joyas o reloj. Un artículo de joyería simple pero elegante, como un collar o pulsera con su nombre o inicial. O un reloj bonito. Puede ser un regalo significativo y atemporal. Claro, pero fíjate que Chazepete en verdad no me conoce porque dijo, coño, si fuera un hombre promedio quizás regalaría esto, ¿no? No, a mí me cagué porque dijo, si fuera un padre y yo pensé que la palabra que iba a venir era responsable y dije, verga, Chazepete, bien arrecho. Porque ya tiene el futuro bien. Primero que nada, Cris Andrade no reconocería a su hija, pero en caso de que lo hiciera, le regalaría pues. O no sabemos si ese regalo ya lo has hecho, alguno de tus hijos que tienes por ahí. Tú tienes que preguntar a la mitad de los papás grandes. Y con FlowGPT, la misión de FlowGPT es generar un mundo colaborativo. ¿A qué me refiero con esto? FlowGPT quiere marcar un precedente para que se genere una colaboración mundial donde la misma gente pueda elegir qué demos se transforman en hits y los artistas puedan tomar estos demos y transformarlos en la perfección, en la canción final. Por eso las canciones se llaman demos. FlowGPT más que un artista es una plataforma. ¿Robos a tu mamá? Puede haber habido robos. Yo roba. ¿A tu mamá? Sí. A mi mamá y a mi papá. ¿Te me dijo bajar a tu mamá? ¿Billete? Sí, sí. Yo roba billete. O sea, de repente hay un billete mal parado así, yo era un carajito y el que marico, bueno, ¿qué vamos a hacer? Rescata. Rescata ahí, pobre. Ese billete de 500 bolos, de 100 bolos más rojos. Probando a las altas corporaciones en la casa, claro, porque no le hace falta. Yo abría carteras, yo abría carteras, sí. Ah, no, abría carteras ya es otro pedo. No, pero yo abría carteras, sacaba el billete del que más hubiera, ¿no? Claro, para que no se dieran cuenta. Y de repente me llevaba ese billetico de 5.000 bolívares en su momento, porque, ¿sabes? Que siempre, uno puede decir el monto que sea y puede haber sido en su momento dinero o no. Y me compré una Coca-Cola de dos litros. Marico, yo, todo el mundo... O llevabas escarfes a la cantina ese día. Claro. Es escarfes. Marico, ¿nunca hiciste eso? Yo, coño, no robé plata, honestamente, a mis papás, ¿no? Ah, pero es que tú eres un niño marico, entonces. Es un indicador de Ricky Maricoma, ¿qué? Mira, tengo uno que tiene 90 likes. A ver. Mis padres, que en realidad son mis tíos... Coño. Porque mis padres murieron. No saben que desde que mis padres fueron asesinados, cuando los tres salíamos del cine, juré vengarme y es así como... Este bicho cayó en Batman. Bueno, ya va, ya va, ya va. Caí, 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 pero... Todos hubiesen caído, o sea, literal. ¡Nadie cayó! Yo no leo las cosas antes de leerlas en cámara, así que... Fíjate que... Fíjate que... En el instante que comenzaste, dije Spiderman, por... Dije, bueno, ya tiene los papás muertos, y lo asesinaron a la salida del cine, y le quitaron un collar de perlas también. Sí, y pone... Me llaman murcielagombre. Es de los femeninos del que vamos a hablar el día de hoy, compadres. ¿Qué tenemos? Hoy se viene un episodio... Con esas riquiquitas, bellas damas. Con esas mademoiselles, esas princesas del hogar. ¡Mademoiselles! Esas princesas de la casa, las consentidas, las nenuki, las bellas. Recuerda siempre darle atención a la tuya, no vaya a ser que te la roben. Mira que el que tiene tienda, que la atienda. Eso es así, eso es así. Por eso en los programas, en los altitos programas de chisme de gay, siempre son gays. Para hablar de gays. Porque son los que no les tiembla el pulso para de verdad irte. No, no, porque son gays fuertes. Porque si tú soportas un pipí en el culo, tú eres fuerte, ¿me entiendes? Eso es una realidad. Sí, sí. Pero con el perdón de las damas aquí presenta... ¿De las damas? Yo no quisiera que la conversación se quede como que entre las mujeres nos peleamos y somos rivales porque no siento que ese sea el punto. Es muy superficial. Yo también sentí que queda mucho para allá, en verdad. Y no quiero que sea así porque hay muchos... Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que en un tiempo era así, pero ahorita yo no lo veo así. Yo siento que más bien hay más comunidades de mujeres que forman comunidades. Yo estoy en un grupo de WhatsApp como con 500 mujeres que se llama Mujeres Produciendo. Y son mujeres en México de muchas nacionalidades donde es una red de apoyo donde entre mujer y mujer nos pasamos contactos y nos ayudamos. Yo casi no estoy tan activa ahí, pero lo que quiero decir es este ejemplo de que no somos tan rivales, pero también estaba pensando un poco, haciendo yo terapia y catarsis de todo lo que estamos hablando. Y yo de pequeña, yo tenía más amigos hombres que mujeres. Es que la crítica de hoy es para las tías. Y cuando salió el carajo... Se ve que... Y salió y dijo... Hola, bueno, gracias por venir. ¡Maldísimo! No sé, ya pasó, Agri. No, no, no. No, no, no. Desconectó la televisión. Ah, no, no, pero todavía. Y mi cámara se apagó. No, bueno, la regleta te la volaste. La... ¡Mierda! Madre mierda, se apagó todo, güey. No vale. No vale. Un auto lavado, pero de gente. Hay un episodio donde le regalan... Donde le regalan a Robotina una plática. Y Robotina dice... Me voy a visitar a mi familia en Tachino. Y cuando Robotina le roba los anillos a la mano. ¿Con quién cenaría yo, güey, Comiquita? Esa es una buena pregunta. ¿Con quién cenaría de Comiquita? ¿Con Goku? Con Goku. Con Vegeta es mejor, güey. No, con Vegeta. Con Vegeta. Con Vegeta, sí. Coño, esa cuenta cara. Pero, ajá, volviendo a Ricky Martin. Marico, tienes muy malos invitados. No sé, sí, sería güey. Box Bonnie sería güey. John Lennon, Box Bonnie. Marico, te he dicho... Está enorme, oye. Yo creo que Daniel es Roger Rabbit. ¿Sabes, el bicho? Imagine. Ajá, pero volviendo a Ricky Martin. Yo cenaría con Maradona. Ah, interesante. Cenaría con Maradona. Por Chavito, marico. ¡Pechadito! Pero estamos realmente ya viviendo el momento en el que se respeta no querer tener hijos. Sí, creo. Sí, sí. Yo siento que no tanto todavía. O sea, siento que faltan unos 10 añitos, 20 añitos para que de verdad la gente respete de verdad el hecho de... ¿Sabes que yo no quiero tener hijos nunca? ¿Tu mamá te la dilla con eso? No. Nunca. No, porque ya sabe cómo soy yo. Mi mamá sigue. No, ya sabe cómo soy yo y ya sabe con qué... Mi mamá el otro día me llamó y me dijo ¿Tú puedes creer que no sé quién cita tiene un nieto? Y yo todavía no. Señora, cállese la jeta. ¿Y un hermano no quiere? Es que qué richera. ¿Tienes exnovias con hijos? Venga, buena pregunta. Yo no sé. Yo sí. Un par. O tres. No, 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 no. Yo creo que no. Yo las dejo Chernobyl. No, pues no. Yo creo que no. Qué rígido. No. No, yo tampoco. Qué raro. Es que sabes que no. No es común. ¿Las tuyas sí? Sí. ¿Y qué sentimientos hubo cuando...? Me parece que todas son excelentes madres. Y es algo que pude haber sabido desde el principio. Capaz una no. Me imagino así, cuatro memes así famosos y Jackie Chan. Mira, vamos a traer, vamos a traer, para comenzar, vamos a traer a Vladimir. ¿Dónde estás, Vladimir? ¡Na huevo, na, Vladimir! Va para ir a dormir, ¿verdad? Sí. ¡Na huevo, na, Vladimir! Va a venir para acá. Debe tener que veinte años ya, ¿no? Ya muchos más. Va a venir... ¡¿Quién se comió mi torta?! ¡Ay, quién se comió mi torta! Va a venir... Buenísimo. Va a venir ese y va a venir... Hay que también llamar a la niñita. Son las voces. ¡Coño a la madre! 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 Ah, yo quiero entrevistar a la mamá que le mete un coñazo a la hija. ¡Coño a la madre! ¡Coño a la madre! Hay que entrevistarla para que alguien le dé una cachetada también. Sí, igual. Porque no la dejen hablar. No la dejen hablar. Sí. Y vamos a entrevistar también al que se tragó el chimó. Se tragó el chimó y me van a vomitar. Se tragó el chimó. Hay que entrevistar. Esa fue la capacidad de interpretación de Giancarlo Cruz. ¡Coño, Giancarlo! ¡Marico! ¡Yo te quiero! O sea, ¿sabes quién hace eso también de leer nombres? ¡Ay, Daniel Matías! ¡Y un paso atrás! Voy a buscar a otro. Voy a buscar a otro. Ya va, ya va. Que me esté dicho. Está a punto de decir... ¡Expropiese! ¿Qué tengo, pues? Se muestra un pie. Tengo... Tienes como unos callos ahí, ¿no? Tienes un Juaneta en el dedo bordo. Y la uña larga. Mira, la gente que tiene el pie como yo puede tener uña de aspecto ennegrecido. ¡Uño! De en uña. ¿Tienes eso? A causa de un microtraumatismo. No, no tengo. Pero repetido en esta zona del pie o de un golpe brusco. O sea, que es más fácil que esta gente que se dé un golpe. Si te das un golpe y tienes el pie como yo, se te ponga la uña negra. ¿Yo te he visto los pies a ti alguna vez? No. Nunca hemos visto. Yo he visto el león en short varias veces o múltiples veces. ¿Quieres ver mi pie? Otro pie. ¿Qué otro pie? Otro pie en la cámara. Nunca hemos mostrado el pie. 500 episodios. Ah, mira. Es normal. Por lo que voy a hacer aquí. En mi casa, cuando estábamos muy carajitos, había una señora... Me metió en el que tienes que andar parado de mano, porque la cruz está de derecho. Ah, claro. Imagínate. Este... Había una señora que trabajaba en mi casa que era de Angélica. Y una vez mi hermano y yo nos empezamos a caer coñazos. ¿Sabes lo que hizo ella? ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Paren! El cura sí no... Y ahora, bueno, el rol del hombre es proveer, ¿no? Yo lo viví también. Y el rol de la mujer es bueno, mira. Tienes que ser bastante creativa en la cocina. ¿Dijo así? Eso pasó. ¿Creativa en la cocina? Pocas palabras. Pero yo siento que en verdad, es como que, marico, es que eso es así. O sea... Yo fui a un hombre, le dije a la jefa, y tú tienes que aguantar lo que pase. No se pueden separar. Bueno, yo no me acuerdo lo que... Yo no me acuerdo lo que me dijo, pero a mí me dijo unas vainas así, ¿no? Sí, como proveer... A mí me provocó ponerme así... ¿No se equivocó con tu nombre? No, dijo una vaina así como que... Como que... Menos mal que están haciendo esto, porque... Ustedes saben que hombre con hombre, no. Ni mujer con mujer, no. A ver, una vaina así. Una vaina así, ¿no? Todos los curas dicen una vaina así en el matrimonio. Y de tu voz llene maricos también. Todos los curas dicen una vaina así en el matrimonio. Pero en verdad, esto es un pensamiento muy primera capa, muy unidimensional, muy como ustedes lo quieran ver, probablemente de la escuela de nada del primer año. Pero escuchen esto. Cuando el cura dijo, el matrimonio es así, el matrimonio para que funcione un matrimonio y tenés que hacer... Me provocó grito así en el fondo. ¡Tú nunca me has dado cuca, marico! ¿Qué vas a ver tú? No se imaginaban, tipo, participando. Y decían como que... ¿Hasta dónde puedo llegar? Ajá, como que será que... Y yo pensaba a veces, coño, me van a dar anex en la primera. Esta persona me daría anex de una saliendo. ¿Qué es eso? Porque no me da chance de bajar del autobús, ¿sabes? Porque yo decía, yo sé que no soy de su tipo. Y te ibas a caer en el tubo haciendo chistes ahí. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Si tú te bajas de la... ¿Sabes que antes tú decías así? ¡Hi! ¡I'm Leo! Entonces parecían unas vainas. Y además era súper cringy porque el bicho hacía como unos bailecitos, ¿sabes? Como que... Y salía... Era como... Se quedaba congelada la imagen. Sí, era como que... Nacho. Ahí la vamos a poner, ahí la vamos a poner. Haz la tuya para que te pongan tu información. La tuya, no te toca. Ya, yo la hice ahorita. Me la pueden agarrar de ahí, pero igual te la dejo aquí para que me pongas la que quieras. Para que vayas del autobús, mira. Yo me he metido en este hueco. ¿Cómo me va a morir yo? Mierda. Eso es un hueco importante. Coño, ojalá no sea una vaina que salga en Crazy Clips, ¿me entiendes? O Arrachísimo también, capaz. No lo sé. Ojalá que no. No, no me gustaría ser, ¿sabes? Noticia de algo tan alarmante, ¿no? Yo lo que pienso con... Yo sí pienso, es como, no, a morir yo. Yo pienso eso también, pero lo que pienso últimamente es como... Con esta vaina, el papá de Britney, como que le amputan la pierna y... Como que, marica, es demasiado fácil que me pase a mí. Me gustaría aclarar por qué no me gusta comer pato ni coger hombres. No me da... El comer pato me da grima. ¿Por qué? No sé, por alguna razón, como que me imagino el pato. No me imagino el pollo. No me imagino la vaca. No me imagino la tercera externera. Pero el pato sí. El pato sí, patico por ahí. Está bien. Lo importante es que no sueltes las plumas. Ah, entonces, ¿qué pasó? No, bueno, entonces resulta que... José, que en verdad sabía el menú del lugar, pero parece que es muy fanático de los patos y de comer ahí. Él dice... Yo voy a pedirles, muchachos, no se preocupen, que esto va a estar de rechupete rascatún. Marico, yo nunca confío en alguien que dice... ¿Qué pasa con las palabras? Yo pido por todos. ¿Ah? Yo nunca confío en esa vaina. Yo pido por todos. Yo pido por todos. Hay restaurantes donde yo lo puedo hacer, pero que lo hagan por mí, está raro. Está raro. Pero hay restaurantes donde yo lo puedo hacer, ¿no? Tipo en Pubelli, por ejemplo. Ya yo sé que es lo bueno ahí, ¿me entiendes? Sí. Yo, mira, trae la carajita al menú de niño, ¿sabes? De uno, ¿me entiendes? Y de repente, José Solano, ¿verdad? Le mandamos un abrazo otra vez, dice... Un abrazo por cada parte que lo mencionemos siempre. Él dice... Mira, pero... ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó este que te comiste? ¿Te gustó? Y luego le dice... Muy típico de él, ¿no? Tipo, ¿te gustó este dumplín? Ajá. Y luego le dice... Normal. Ah, porque tenía pato. Cuando yo volteo... Con mi pato engañado. Cuando yo volteo y leo la cara... Yo dije... Yo dije... Tapeo, ¿no? Tapeor. Dije yo, ¿me entiendes? Porque se va a armar la coñaza... No, o sea, me estara peo él. Aquí en el corte inglés, los seis pisos para abajo, compadre. ¿Cómo estás, maldito triple hijo de puta? ¿Cómo te va? Gracias por venir. Es verdad que estamos aquí tripeándola. Ya estoy loco, me quiero ir de vacaciones, me quiero ir de vacaciones, ¡estoy loco ya! Empezaste con una agresividad y después le bajaste mil, es un trastorno y una vaina loca. Aquí, 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 pasando la... La propia loca. Eso es todo nivel de ocho. Yo soy intumbable. ¿Cómo que intumbable? Intumbable, intumbable. No vale. No, chico, la vaina es esa, vale. No, vale, ¿cómo que intumbable? Intumbable. Ninguno es intumbable. O sea, es jodido de... Es que depende de la etapa de la relación, pero hay gente, si tú estás, por ejemplo, muy enamorado... Ya, ¿qué es intumbable en esta situación? ¿Que no te tumben a ti o que no te tumben a tu novia? No, a mí no me puede... A mí no me van a tumbar. Ah, o sea que... Claro. O sea, que viene una caraja... Y me empieza ahí a sonsacar. ¡Sopete pa allá, triple fea! Ah, yo pensé... Soy un hombre fiel. ¿Cómo se llaman los fanáticos? Que les gustan las aves y fotografiar... Los observadores de aves. Sí, eso es... Orni... Orni... Mierda. No sé cómo se llaman ese pego. Este, son muy conocedoras y entonces dicen, Ah, mira, debe haber azulejos por aquí. Porque ese es el sonido de los piquitos del azulejo... Claro. Cuando está haciéndolo... Esa es las lobas. Ese es el sonido de las lobas. Y la mamá tuya, así suena. Eso es normal. Coño, hazle tú, pío. No, pero hazlo, 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 hazlo. Hazlo, hazlo porque es bueno. No me mataste. Yo decía, eso es tu mamá. Eso es 2016. ¿Qué género es Shakira? Ajá. No vayamos al latino, porque evidentemente... Depende de la canción. Depende del disco, en todo caso. Pop latino, ¿no? Pop latino. Pero no, porque latino, si ella hizo un crossover también en Estados Unidos, bastante exitoso. Claro, porque... I'm a deaf... Stupid. Haciendo un gusto a ciega, sordón, o en inglés. Ajá, I'm a stupid... Blind... Dumb... Dumb, mute... I'm a stupid bitch. Shakira tiene la peor canción del año. Sí, como el rap. Definitivamente, la de esa rap. Mi mamá, en verdad, siempre hizo un esfuerzo muy maldito y muy cool, y llegaron los años donde ya no podía, ni un poquito. Y una vez, y mi mamá se sintió muy mal. Esto es una historia de pa' llorar, ¿viste? Y mi mamá una vez se sintió muy mal, porque era el primer año que ya no podía de ni un poquito, ni un poquito. Y esto, yo lo agradezco mucho, porque el gesto no se me olvida, y de hecho lo tengo guardado por ahí. Y ella solo pudo comprarme un... ¿Sabes que en las panaderías vendían como unos carritos llenos de caramelo? Eh... Eran unos hichitos de plástico así, que eran como caramelos duros. Sí, sí. Como unas peloticas. Esos tumbadientes, ¿sabes? Los tumbadientes. Es como un libro de recuerdo de eso. Y ella me puso, de Navidad, en mi mesa de noche, un carrito de esos con una nota que decía, este año no tengo para más, pero este es tu carrito de tus sueños y yo me voy a montar contigo. A tu sueño, en este carrito. ¿Cuánto años tenía? Verga, no sé. ¿Sabías de la no existencia de...? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, mi forma de considerar qué son estas fechas, en verdad, son una excusa para uno hacer esos ejercicios. Yo no soy creyente, por ejemplo. No creo que la gente lo sabe desde hace mucho tiempo. ¿En Santa Claus? Hermano, de nada. Yo lo único que creo es en Voldemort. Que es la novia que se parece, papá. No lo quiero conseguir nada, era normal. Hay novia de una que se parece por ahí. No es lo que le consiguió. La novia por ahí que se parece a pedir, a pedir, a pedir por ahí, que no, que mándame para el peñal, que no sé qué. No, 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 vale. Arnulfo a la raga, Arnulfo a la raga. Estos bichos en el cerebro y qué ponemos, qué decimos. ¿Qué ponemos? Estamos cansados, jugamos basque ahorita para la gente de más sabe. Pero mira, escucho más. Un poco de críes así que si no seas de Voldemort. Porque terminamos grabando a distancia. Igual hicimos Zoom. Que lo que queríamos era hacer algo como más para que no... Inventamos, somos unos inventines. Estamos inventines. ¿Sabes qué? O yo no me acuerdo quién fue el que dio la idea de esto. No, yo. Pero, o sea, no te quiero echar la culpa a ti, sino que nadie dijo nada. O sea, a todos nos pareció una idea excelente. Y ahorita nos dio la dilla. Claro. Bueno, cool porque yo... Bueno, nada. No, no, no. Dale, dale. Voy a tomar como tradición venir todos los diciembres de ahora en adelante. Yo tenía tiempo, ocho años, sin venir a Caracas en Navidad. No sé si ustedes han pasado Navidad. Bueno, obviamente Ignacio no, pero no sé tú, Cris. No, no, yo no. No, que yo sepa no. Pero van a decir que te pagaron, ¿viste? Sí, no, bueno. Qué bueno que la economía se reactivó. Este... Leó fue a recuperarle ese kiwi y se quedó. No, claro. Su madre. Claro. No sería la primera vez que caiga en esos huecos relacionados a esa iluminación política. Gracias, Daniel. Mira, y has manejado por ahí a las 3 de la mañana. Para si te consigues a la extienda caminando por ahí. Es decir, nosotros estamos queriendo decir lo siguiente. Cuando ustedes quieran propaganda política, contrátennos. Jamás, claro, obviamente. Básicamente. Pero bueno, este... No sé. Vámonos. Ahí quedamos. Ahí quedamos. Vamos a ver qué pasa en estos días. Bueno, que en paz descanse Cancelero y su memoria y ya. Y su legado, que se siga limpiando. Es correcto. Y, este... No maten. No lo hagas. No lo maten. No lo maten gente. No maten gente. Vámonos. Vámonos pa'l coño. I'm going back to my school today. 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 Sí.